Queridas compañeras y compañeros, mi nombre es Sergio Gregory. Soy un joven periodista que lleva desde la adolescencia dedicándose a esta profesión. La mayoría nunca habréis oído hablar de mí, por eso me toca presentarme. Voy a ser el conductor del programa matinal que estrenaremos en los próximos días en Canal Red. Lo hemos llamado El Tablero. La primera vez que hice una entrevista tenía 13 años y hoy, a mis 25, presentaré un programa diario en una cadena libre, progresista y comprometida, con un periodismo honesto y riguroso, pero nunca neutral. Estoy convencido de que si os está llegando este mensaje es porque vosotros, igual que yo, comprendéis la necesidad que hay de dar un paso adelante y constituir lo que hoy estamos constituyendo. El principal poder de nuestro país nunca fue el poder político, ni siquiera a nivel ideológico. Los medios construyen la forma de pensar mucho más que los partidos. Pero en ese poder tan determinante sigue habiendo una cláusula de exclusión para las gentes progresistas. Casi todo lo que vemos, oímos y leemos viene condicionado por las escaletas, los editoriales o las columnas escritas desde las redacciones de los grandes medios de comunicación. Y por supuesto que ellos no son neutrales, aunque no tengan la decencia de admitirlo. Hace algunos años, y con el propósito de emprender el camino que hoy estamos emprendiendo, fundé una modesta televisión online en el salón de un piso de estudiantes, en el que compartía con unos amigos. Con cuatro tablas de madera, un vinilo y mucha ilusión, un grupo de militantes cedimos nuestra casa para dar la batalla mediática. Por aquel piso pasaron diplomáticos, diputados, gentes de la cultura y multitud de entrevistados de distintas sensibilidades. Aquello fue el germen de lo que hoy será el tablero. Del piso de estudiantes pasamos a un local en Madrid, y de aquel humilde local hoy damos un paso más con Canal Red. En el camino, las gentes de Furor TV hemos tratado de aportar lo mejor de nosotros en un momento muy difícil para la izquierda, y ante una enorme ofensiva de los sectores más reaccionarios de nuestro país. Nos enfrentamos a una escandalosa manipulación mediática, produjimos una película e incluso emitimos una exclusiva mundial en un gran medio generalista. Pero no era suficiente. Aquellos jóvenes periodistas que nos organizamos por amor a la profesión nunca quisimos ocupar una silla más en una tertulia, nunca nos conformamos con pelear por pequeños espacios marginales o cuotas de pantalla bajo talonario. Siempre tuvimos claro que peleábamos por algo más. Hoy en Canal Red recogemos el testigo de tantos programas decentes que cubrieron la actualidad en las mañanas, y daremos un contrapunto a tanta basura que sigue hoy blanqueando la mala praxis periodística o la corrupción mediática. Nos dejaremos la piel por hacerlo con rigor, pluralidad y honestidad, pero también nos equivocaremos, y hará falta que nos lo señaléis. Pronto inicia Canal Red, y con el tablero ocuparemos la mañana de lunes a viernes a partir de las 10 y media. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Hoy inicia la primavera y con ello iniciamos las transmisiones de Canal Red. Soy Sergio Gregory, conductor del tablero, el programa matinal que emitirá las mañanas de Canal Red de lunes a viernes de 10 y media a 12 y media. Aquí, en Canal Red, cubriremos la actualidad y las noticias del día desde la conducción mía en Canal Red. Tenemos además varias noticias hoy con las que iniciar este programa matinal. Y es que, como sabéis, Ramón Tamames, el exdirigente comunista, es hoy el postulante a la moción de censura planteada por la ultraderecha en el Congreso de los Diputados. Entra conexión con el Congreso de los Diputados precisamente en esta moción de censura encabezada por Ramón Tamames. Es un partido que tiene como proyecto para el país la educación segregada entre niños y niñas, una España con el pin parental. Un país sin comunidades autónomas, señorías, que prohíbe las lenguas cooficiales que están reconocidas en nuestra Constitución. Un país sin salario mínimo interprofesional, sin ingreso mínimo vital, un país desigual, injusto, de trabajadores y trabajadoras desprotegidos. Un país que solo reconoce un modelo de familia, señorías, un solo modelo de familia. Y un modo de vida bajo ese eufemismo de la cultura dominante que remite a los momentos más tenebrosos del siglo XX. Además de la moción de censura, hoy hablaremos de la noticia que ayer se supo, y es que la justicia ha absuelto a Mediaset y a Ana Rosa Quintana de la demanda impuesta por el director de esta cadena, Pablo Iglesias, tras las afirmaciones que vertió Ana Rosa Quintana contra Iglesias, en las que acusaba de ser el gestor de las residencias al que en su momento fuera el vicepresidente del gobierno. Y es que, a pesar de lo que afirmó en su editorial Ana Rosa Quintana, el juez no ha visto indicios de delito. Igualmente, ayer se anunció que Yolanda Díaz lanzará la candidatura de sumar las elecciones generales en un acto en Madrid el próximo 2 de abril. A este respecto, analizaremos en mesa la situación actual de la izquierda en nuestro país. En el plano internacional estaremos atentos a lo que ocurre en Francia. Y es que, como sabéis, el clima social y de repulsa a la propuesta de reforma que ha planteado el gobierno de Macron y que ya ha aprobado, es clamoroso. Tenemos noticias también al respecto, precisamente desde redacción, con Dina Busselham, que va a contarnos mucho más de lo que os comentaba al principio, de la moción de censura que Ramón Tamames postula hoy en el Congreso de los Diputados. Cuéntanos más, Dina. Así es, Sergio. Muy buenos días. La moción de censura que arrancó hace apenas una hora y media es la sexta moción de censura de nuestra democracia y la segunda que pone en marcha Vox. Precisamente, el debate ha dado comienzo con el discurso de Santiago Abascal, impulsor de esta esperpéntica moción que, como todo el mundo sabe, no va precisamente con la intención de tumbar al gobierno de coalición. Más que nada porque no cuenta ni de lejos con los apoyos que se necesitan. La puesta en escena del partido ultraderechista no es más que una estrategia que busca en pleno ciclo electoral disputarle la hegemonía del espacio conservador al Partido Popular. Lo curioso es el hecho de contar para dicha moción instrumental con un viejo dirigente del Partido Comunista de España que se ofrece hoy a servir a los intereses de la extrema derecha. Y digo curioso, pero nada sorprendente, porque lo cierto, Sergio, es que los vaivenes ideológicos de Ramón Tamames vienen de lejos, al igual que sus traiciones. Aunque él, bueno, se considera a sí mismo un verso suelto. Hoy traigo a nuestros espectadores algunos momentos que ilustran bien esto que digo. Tamames empezó entonando la internacional en las primeras elecciones de nuestra democracia a ser considerado por el propio histórico dirigente comunista Santiago Carrillo como traidor. Vean esta entrevista donde el dirigente comunista deja entrever la posibilidad de que Tamames estuviera al tanto de los planes del 23-F. En el 23-F se sabe que Armada llamó a Enrique Mújica por teléfono. ¿Armada llamó a algún comunista por teléfono o no? Mire usted, yo tengo la convicción ahora de que Tamames sabía algo. Porque hizo dos veces declaraciones a favor de un gobierno presidido por un militar. Y las dos veces yo tuve que hacer declaraciones públicas desautorizándole. Y toda la evolución posterior hacia la derecha de Tamames me hace pensar que él sabía algo. Ya hay más, Sergio. En 1989, el entonces concejal de IUR Ramón Tamames permitió con su voto echar al que fuera por aquel entonces alcalde socialista de Madrid, Juan Barranco, a través de precisamente una moción de censura que abrió además la posibilidad de que gobernará la derecha durante más de 25 años en la capital. Escuchen lo que decía el también concejal de IUR, Félix López Rey. En las fiestas de San Isidro el Ayuntamiento de Madrid se convierte ahora en el blanco fundamental para los pactos de centro-derecha. PP y CDS han superado hoy el paso previo a la presentación de la moción al haber tomado posesión los tres nuevos concejales del Ayuntamiento, Alberto Sánchez del PSOE, Venancio Mota del PP y Fernando López Amor del CDS. Un breve pleno extraordinario en el que el portavoz del Partido Popular, José María Álvarez del Manzano, y el ya seguro candidato a la alcaldía, Agustín Rodríguez Agún, perfilaban el acuerdo que parece inminente y el ahora concejal del CDS, Ramón Tamames, escuchaba las duras acusaciones de sus antiguos compañeros de Izquierda Unida. El obrero de Palomeras, el obrero de San Blas, el obrero de Don Casita, ¿le has engañado, Ramón? ¿Puedes resolver los problemas mejor? Una posición... ¿Le has engañado, Ramón? ¿Le has traicionado? ¿Le has traicionado? Le hablaban de giro copernicano, ¿pero qué giro copernicano era ese? Le haces caso. ¿Pero cómo te voy a hacer caso, Ramón? ¿Cómo nos voy a abandonar? No te podré creer en la vida, Ramón. A mí me has decepcionado totalmente. Sabes que es una persona que te ha admirado. Y por último, Sergio, para entender eso que él llama ser un verso libre, os dejo con este vídeo de hace unos pocos días elogiando la figura de Santiago Abascal. Santiago me merece mucho respeto. Mucho respeto porque ha estado en el frente político más duro que hemos tenido en los últimos 50 años. Los años del plomo ha tenido un comportamiento ejemplar en todos esos aspectos y ha tenido la valentía de montar, de proponer, de ordenar y de conducir un grupo de 52 diputados que me han escogido como candidato y yo le tengo un inmenso respeto. En fin, como diría Freddy Mercury, show must go on. Seguiremos pendientes desde redacción de las últimas novedades de esta moción condenada al fracaso. Buen inicio hoy para Canal Red con la moción de censura y con el esperpento que estamos viendo hoy precisamente en el Congreso de los Diputados. Hoy tenemos en mesa a Daniel Valero. Daniel, muchas gracias por acompañarnos en el tablero. A Mare José Landaburu, muchas gracias Mare José por estar hoy con nosotros. Buenos días, encantada. Un placer. A Fernando Valls, muchísimas gracias Fernando por acompañarnos hoy aquí en el tablero. Gracias a vosotros. A Olaya Suárez, muchísimas gracias también por estar hoy con nosotros. Y a Eduardo García por videoconferencia. Está precisamente desde Zaragoza acompañándonos hoy también en esta conexión en el tablero. Muchas gracias Eduardo. ¿Qué tal? Muchas gracias Sergio. Primero os quiero preguntar qué sentido tiene la moción de censura que hoy está encabezando Ramón Tamames y por qué Vox propone a un exdirigente comunista que después pasó de la mano de Adolfo Suárez. Daniel, por ejemplo. Bueno, la moción de censura se entiende fácilmente si vemos el bajón que ha pegado últimamente Vox en las encuestas y esa fuga de votos que está teniendo hacia el Partido Popular. Al final, sin realizar propuestas, su electorado va pasando al Partido Popular y tiene que hacer creer a sus posibles votantes que son los que están ofreciendo una posición más de oposición al partido del gobierno. Al final es la política del ruido que hacen constantemente. En esta ocasión intentan hacer creer que están oponiéndose de forma muy directa para entrar en conflicto con ese Partido Popular que se abstiene de una forma un poco extraña intentando huir de ese fracaso absoluto que sería para la imagen de Santiago Abascal encabezar él esta moción de censura proponiendo a un candidato distinto y, bueno, ofreciendo un candidato que salió, como dice Fernando Sánchez Dragó, entre unos vinos en una conversación con amigos en la cual yo creo que hubo más vino que premeditación. María José. Bueno, pues yo creo que le ha costado al señor Abascal encontrar un subarrendador, un subarrendatario de su moción mucho tiempo, casi más que encontrar un piso en Madrid porque se ha tirado como 100 días intentando que alguien se prestara a semejante cosa y efectivamente estoy de acuerdo con el compañero en que esta moción apela exclusivamente a la derecha. Se trata de que nos digan a todos los ciudadanos realmente de qué lado está el Partido Popular. Yo, de verdad, no sé si es porque soy constitucionalista pero creo firmemente en las instituciones y esto me parece una burla. Pero una vez que se ha puesto sobre la mesa todo el mundo tiene que tomar partido. ¿Qué es esto de no voy, no me interesa, tal, tratándolo? Yo, la falta de presencia del señor Feijo aquí me parece un absoluto desprecio también a las instituciones porque nosotros como tertulianos, como periodistas podemos tener una opinión y quedarnos al margen y decir, bueno, yo esto no lo comparto. Pero el que aspira a gobernar este país, el líder del principal partido de la oposición tiene que decirnos claramente que es lo que opina claramente dónde se ubica, cuál es su posición en el mundo. Y entre los dos modelos que estamos viendo, que estamos escuchando y vamos a ver estos días, entre los dos modelos de país que hay, ¿cuál quiere? ¿De qué lado está? Fernando. Bueno, coincido en que el objetivo de Vox con esta moción de censura no es otro que movilizar a su tropa. Tropa que viene muy tocada de Andalucía donde hicieron un ridículo espantoso, donde aspiraban incluso a situarse en una posición de privilegio y matar en Olona fracaso. Estaba muy desmovilizada y creo que le salió un serio competidor con Feijó. Pero a partir de ahí yo creo que la moción de censura puede ser muy útil para el lado contrario, para la izquierda. Creo que ahí, a partir de enero del 24, hay dos opciones. Otro gobierno de coalición u otro gobierno de coalición totalmente diferente a la derecha. Es decir, si Feijó quiere llegar a la Moncloa y creo que eso lo debemos de repetir hoy y mañana constantemente, tiene que ser con estos socios. Es que no hay otra mayoría. Entonces ese va a ser el caballo con el que cabala de Feijó en la siguiente legislatura. Pero perdona, Fernando, sí ha tenido oportunidad de tener otros socios como fue en Castilla y León y los eligió. O sea, que es que realmente ese es el lugar donde el señor Feijó se encuentra cómodo. Sí, esa es la mayoría que vamos a ver a partir de enero, la posible mayoría y yo creo que la izquierda tiene una oportunidad de demostrar hoy de hacer lo propio, de movilizar a su tropa. Un electorado muy desmovilizado ahora mismo, creo que el gobierno de coalición arrastra unas semanas y unos meses que no son buenos y la moción es una excelente oportunidad para movilizar a todo el electorado. Hola ya. Bueno, en Vox no hay mucha gente a la que le guste trabajar o que sepa lo que es y ahí tenemos de ejemplo a señora Bascal que ha ido de chiringuito en chiringuito hasta que ha acabado de diputado. Hoy debe ser de los pocos días que ha tenido a bien presentarse a las nueve de la mañana en el Congreso porque normalmente dicen que es la España que madruga pero suele llegar bastante más tarde no presentan iniciativas parlamentarias no tienen propuestas. Esta moción de censura es la espectacularización de la política o sea, no respondo a la necesidad real del país para hacerlo sino que los últimos meses como ya decía Dani han perdido el foco mediático y quieren volver al ruedo para las elecciones del 28 de mayo tienen que llamar la atención y como repito no tienen propuestas ni una ideología clara para poder presentarlas lo que dicen es bueno, pues vamos a montar este espectáculo de la mano de Tamames bueno, un personaje, un transfuga que vamos, no me merece ningún tipo de credibilidad y no creo que a ningún tipo de votante ni de izquierdas ni de derechas se lo haga de hecho lo vemos aquí porque no han convencido a otra persona para que esté liderando esta moción de censura y solo lo dice todo Con 89 años además Con 89 años bueno, que la edad al final bueno, puede estar 89 años y estar muy cuerdo y ser una buena persona referente para algún tipo de ideología en este país pero Tamames no tengo muy claro ni qué ideología tiene no sé si lo sabe él empezando en el PC y acabando en Vox pero además sí que lo que decíamos también del Partido Popular y la posible coalición después de las siguientes elecciones ¿no? Feijó se abstiene Pablo Casado votó en contra porque él también entiendo yo que entendía que era pues un circo esto pero Feijó ya que Cuca Gamarra dice sí esto es una pantomima pero os astenéis porque sabéis que sois vuestros socios y que los vais a necesitar a partir de enero Fijaros tan es así creo que lo que estamos diciendo que de hecho Tamames todavía no ha aparecido el presidente del gobierno se ha enfajado con Abascal Abascal entra al trapo y están ahí dale que te pego y este pobre hombre pues igual se nos duerme o algo porque claro se le ha levantado muy temprano para soltar el discurso que todos conocemos y ahora resulta que nadie le deja hablar Eduardo García por videoconferencia cuéntanos ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal a todos? Bueno yo sin que sirva de precedente y a riesgo de que quede para siempre que esta sea mi primera intervención en Canal Red voy a citar al propio Santiago Abascal como ha empezado hoy su moción de censura describiendo su propia moción de censura en los siguientes términos disparate, circo, chirigota juego excéntrico mala broma patochada comedia baja teatrillo, esperpento tertulia frívola en directo y pasodobles irrelevantes me parece que es una buena descripción que nos ha brindado el propio Santiago Abascal se lo agradezco la verdad que me ha hecho el trabajo bastante más fácil yo que me he despertado prontito para seguir poder seguir la moción de censura desde el primer momento y me ha parecido una buena descripción pero más allá de esto yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Daniel y me parece que esta es la clave real de la moción de censura en un contexto preelectoral como el que estamos viviendo ahora Vox tiene claro que las encuestas le dan una bajada importante y además tiene claro lo que hemos comentado en otras ocasiones lo que se ha venido comentando en otros medios lo que hace meses que se sabe que es que el movimiento entre los distintos bloques es escaso y que en realidad el gran el grueso del movimiento de votos dentro de España a día de hoy es interbloques es decir es dentro del bloque de la izquierda y dentro del bloque del bloque de la derecha es decir Podemos y el PSOE unidas Podemos y el PSOE se van a disputar votos mientras también se los van a disputar el PP y Vox por esto esto es una huida hacia delante de Vox en un intento desesperado por sacar votos al PP en un contexto como ha comentado Daniel en el que las encuestas no le dan no le dan unos buenos resultados o al menos no le dan los resultados que esperaban más adelante me parece que será interesante entrar específicamente en los detalles de algunas de las intervenciones de Santiago Abascal hoy porque me parece que son francamente descriptivas de algunos de los elementos clave de su modelo de país y de algunos de los elementos claves de la extrema derecha no solo a nivel de España sino a nivel internacional que comparten con otras figuras como Javier Mileio como Bolsonaro o como Trump Fernando planteabas una hipótesis antes precisamente al respecto de cómo esto puede incluso fortalecer al gobierno de coalición y a la izquierda en una situación bastante delicada Yo creo que el gobierno tiene que actuar entre hoy y mañana con inteligencia y altura política a la vista está lo he comentado antes creo que venimos de unas semanas complicadas incluso desde el mes de diciembre yo me atrevería a decir que el gobierno no está acertando en muchas de las cosas que las que hace tanto en el terreno político como en el económico y creo que en ocasiones incluso arrastra los pies oye con la inflación que está habiendo con la crisis que hay por las hipotecas variables el gobierno tiene que liderar la respuesta a esa mayoría social de la que habla Sánchez por lo tanto yo espero hoy algún anuncio o mañana algún anuncio del presidente del gobierno y que eso sirva de pegamento para la coalición que lo necesita y que sirva para movilizar a ese votante que como digo como he dicho antes está algo desmovilizado ¿Fortalece al gobierno? Sí, estoy de acuerdo con Fernando si es capaz de hacerlo sí y creo que lo será porque como dice algún compañero próximo el dato mata relato y será por datos Julio Magías lo dice efectivamente esto es obvio que hay capacidad de exhibir gestión y lo digo en el mejor de los términos el discurso de Abascal en mi opinión ha sido una enmienda a la totalidad del estado de derecho y del estado del bienestar que es justo lo que este gobierno ha intentado fortalecer con sus luces y sus sombras y con sus ausencias de reacciones o a veces su posición timorata en el ámbito económico pero es que hay hay capacidad de sobra para decir señores este gobierno es un gobierno feminista comprometido social democrático y tal y lo que ustedes plantean lejos es que su ideología es la anti ideología es esto exactamente somos nosotros contra el resto el resto el diferente me da igual quienes sean y la destrucción de toda la conformación democrática de las últimas décadas en este país y fuera por tanto yo creo que es una ocasión para que los partidos que conforman el gobierno y no solo porque no hay que olvidar que hay otros aliados estratégicos que han ayudado a este gobierno a salir adelante que también tienen posiciones marcadas lo saquen adelante y ojalá ojalá no soy tan optimista como Fernando pero estaría bien que efectivamente fuera ese momento de dar un paso al frente en términos de la situación económica y de ayudar a las familias más desfavorecidas Daniel creo que solo con la respuesta de Pedro Sánchez a Santiago Abascal durante este debate ya ha salido ganando el gobierno de coalición al final en la presentación de Santiago Abascal prácticamente no había ninguna propuesta ninguna idea ningún lanzamiento claro simplemente un crítica 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 por cierto algunas de ellas bastante bestiales a las que me hubiera gustado ver algún tipo de corte por parte de Meritxel en parte de todo lo parecido porque literalmente que me he sentido un poco interpelado ha llamado a los colectivos LGTBI degenerados que intentan mutilar a menores creo que son términos que están completamente fuera de lugar en el Congreso creo que ha tenido una oportunidad muy buena este gobierno a nivel mediático de presentar fortaleza al final la gente lo que está viendo en su casa es que la única moción de censura que ha funcionado en toda la democracia ha sido la de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy y que todas las que intentan acabar con este gobierno son un absoluto esperpento sin ningún tipo de motivo de ser que no funcionan así que al menos a nivel de imagen y a nivel comunicativo salen reforzados vamos a conectar con el Congreso de los Diputados a ver qué es lo que está comentando precisamente ahora Santiago Abascal y en breve tendremos varias conexiones hoy precisamente desde el propio Congreso de los Diputados con distintos representantes políticos lo ha hecho igual le he escuchado mal acabo enseguida no se preocupe donde en ese estado donde sus socios intentaron masacrarnos a pedradas en Vic donde sus socios hicieron lo mismo en Vallecas donde sus socios ya no de legislatura sino de gobierno incitaron al odio y donde se pudo producir alguna desgracia y fueron agredidas familias con niños a pedradas también y hasta cazos nos ha acusado de agitación en las tribunas lo ha hecho el que ha cerrado el Parlamento durante la epidemia los que han indultado delincuentes a cambio de votaciones los que han aplicado a la ley durante la epidemia dice Santiago y nos acusan de agitación en las tribunas de agitación en las elecciones con los bulos con los bulos de las balas y las navajas mientras a nosotros nos intentaban masacrar en las calles por el odio que ustedes propagan contra nosotros Olaya me pedía precisamente turno cuéntame Olaya bueno me parece escandaloso escuchar a Abascal hablar de bulos la verdad que es super estrambótico bueno inicio en Canal Red tenemos a Santiago Abascal en el propio inicio de estas emisiones porque el protagonista es Santiago Abascal no es Tamames hay que reconocerlo ellos ponen a Tamames de escudo porque Abascal ya fracasó en una moción de censura y bueno le parecía demasiado perder dos supongo y mantener su liderazgo dentro del partido de Vox yo querría que el partido socialista no utilizara esta moción de censura solamente como un mitin de campaña y de verdad diera un paso más y cumpliera con los acuerdos de gobierno que tenemos paralizados como es la ley de vivienda como es la ley de salud mental que no para de aumentar el periodo de alegaciones para que no salgan adelante y no sabemos por qué bueno o si sabemos por qué pero el PSOE no lo quiere admitir que dé el paso que sea valiente y que legisle porque seguimos siendo gobierno y lo seguiremos siendo en los próximos meses espero que no sea para la nada y que deje de comprar el marco a la derecha lo vimos con la reforma de la ley Mordaza que ha preferido quedarse en los postulados del partido popular que estoy segura que comparte Marlaska y ha dejado de lado a los socios de investidura lo que puede ser peligroso y le invitamos otra vez a la reflexión pero también lo vimos hace poco con la reforma de la ley solo si es sí ahora vemos como la fiscalía el fiscal general del estado García Ortiz ha pedido a todos los fiscales que recurran y se pongan a todas las rebajas de penas cuando las penas impuestas en el periodo anterior tengan cabida en esta ley que es lo que decía el Ministerio de Igualdad que es lo que decía Irene Montero pero la han insultado durante horas y semanas de tertulias malos titulares a ella y a todo su equipo porque eran inútiles y no sabían legislar resulta que ahora bueno vemos lo que está pasando y están recurriendo cientos y cientos de penas ¿no? pues le pedimos al partido socialista de verdad que deje de comprar el marco al partido popular la gente el 28 de mayo no va a votar al partido socialista por parecerse al partido popular le votará si demuestra que es diferente y creo que eso tiene que tenerlo claro todos los días pero hoy más en esta moción de censura y que se atreva a dar un paso más y Fernando en hilo con lo que decía Laya estoy muy de acuerdo en que Pedro Sánchez que estamos viendo en 2023 no es el Pedro Sánchez de la moción de censura no es el Pedro Sánchez que gana nuestras primarias es decir en el escenario que nos podemos situar en diciembre es a una derecha muy movilizada porque Feijón es un rival serio Feijón no es Pablo Casado lo he dicho antes y a una izquierda en busca de líderes que le motiven para ir a votar ¿y cómo se consigue eso? pues lo has dicho muy bien haciendo políticas gobernando y ya hemos vivido unos meses insisto muy complicados todavía hay unas semanas parlamentarias para liderar la ley de vivienda es el mayor reto que tiene la juventud en este momento para encontrar una vivienda digna pues oye lidera desde el gobierno una ley de vivienda porque no hay mucho tiempo estamos en el tiempo de descuento de la legislatura y a partir de mayo todavía va a ser más complicado todo porque no solo se la juega el Partido Socialista de Unidas Podemos se la juegan todos los socios de investidura pero yo le pido también a Pedro Sánchez que lidere esa respuesta a esta moción de censura desde el gobierno tenemos a Gabriel Rufián precisamente portavoz de Esquerra Republicana ahora en conexión por videollamada Gabriel muchas gracias por atendernos hoy aquí en el primer programa del tablero gracias a vosotros a vosotras y muchísima suerte con este proyecto ¿cómo estás viviendo desde el Congreso la moción de censura que está planteando hoy Vox? estas cosas siempre es como los clásicos siempre en muchas ocasiones tienen más para jarnarle más prensa más expectación que contenido y realidad es pronto pero ya hemos tenido dos intervenciones importantes como puede ser la de Abascal que todo el mundo sabe que es un parlamentario bastante flojo se escribe mucho en torno a por qué Tamames está aquí yo creo que uno de los motivos principales en que parezca mentira es que Abascal no puede soportar no aguanta tres réplicas cuatro réplicas y se le está notando se le nota diariamente de hecho en muchas ocasiones se escribe que Vox es muy hábil porque protege a Abascal muchas veces porque es que no aguanta un poco mediático muy continuado Abascal y Sánchez el presidente en su línea reivindicando la agenda legislativa del gobierno poco generoso como siempre rácano porque hay que tener en cuenta que esta agenda legislativa del gobierno es negociada y mejorada semana a semana con sangre y lágrimas casi por una serie de partidos políticos que no estamos evidentemente en la coalición de gobierno pero que participamos intentamos mejorar esa agenda legislativa y siempre le cuesta a Sánchez decirlo veremos que hace ahora don Ramón decía uno de los intelectuales del régimen uno de los intelectuales orgánicos de la derecha Federico Jiménez los santos que era Ramón Tamames quien estaba utilizando a Vox quien estaba utilizando a Santiago Bascal comparte su tesis Gabriel yo creo que la moción de censura de hoy es más allá del ruido es un poco lo que yo creo que en el discurso diremos más allá del ruido hay una melodía de fondo que mucha gente está dispuesta a escuchar que es no somos fascistas somos normales somos patriotas preocupados ya que hay un señor venerable que lo está diciendo también y no es de los nuestros no es de los nuestros es un señor venerable preocupado por todo lo que está pasando creo que esa es la operación Tamames evidentemente compra porque bueno creo que que no es ninguna falta de respeto no es opinable esa información tiene el ego de un camión no pasa nada por decirlo y a él le encanta este auto homenaje que se va a dar de hecho casi son palabras textuales de él pero creo que la operación es un poco esta está basada en la base de que esto es un es un gobierno ilegítimo o como mínimo el peor gobierno uno de los peores gobiernos de la historia de este país de dictadura mediante ese es el discurso y eso te lo dice desde Zarzalejos como todo el mundo sabe es un periodista muy próximo a Zarzuela hasta Mario Caquerizo en programas de show business pasando por el poder judicial evidentemente por sus decisiones y ahora te lo está diciendo pues un señor que no es de Vox aparentemente entonces esa es la operación y lo que quieren es que Vox pueda llegar a ser un socio de gobierno del partido popular sin un coste para el partido popular muy alto y esa es la operación yo creo que tampoco nos falta ceder Chomsky para hacerlo abro mesa desde aquí por si queréis plantear algunos desde mesa alguna pregunta a Gabriel Rufián mirando a vuestra cámara podéis tener al portavoz de Esquerra Republicana que ahora está justo en el Congreso de los Diputados siguiendo la moción de censura planteada por Vox María José Hola Gabriel soy María José Landaburu y quería preguntarte qué opinión te merece la posición que está adoptando el partido popular y en concreto Feijó con este aparente desprecio o cobardía o indefinición o intento de ocultarse debajo de la mesa qué opinas sobre esto a Feijó le pasa un poco como a Abascal sufre está sufriendo enormemente con el foco mediático que está teniendo aquí en Madrid evidentemente esto no es ya no tiene la protección mediática que tenía en Galicia eso es obvio no estoy seguro le pasa como a Abascal también no estoy seguro que es abundante eso le importa yo creo que al votante del PP de Vox le da igual si Feijó sufre en el Senado o si Abascal no es capaz de aguantar más de media hora de debate eso da igual pero bueno sí que siento que hay un montón de gente en grises que quizás lo tiene en cuenta pero creo que el Partido Popular lo está desavisando de hecho no le falta tampoco que avise porque ya lo ha hecho en Segunda Comunidad Autónoma de que si puede va a gobernar con la ultraderecha y no es algo nuevo ha pasado de un no y un discurso yo creo que brillante quizás el más brillante de los que tuvo Castrado en el Congreso de la anterior Goción de Censura aquello seguramente también le penalizó para que lo acabaran matando políticamente y fijó simplemente tomó nota tomado nota y dice bueno como sea lo vamos a hacer y si esto sale bien pues sale bien si no sale bien pues bueno yo no he estado pero básicamente yo creo que esa es la clave ¿qué me parece lo que hace el Partido Popular? pues que el Partido Popular se comporta como cualquier otra derecha tenga la bandera que tenga que el país es suyo y que cuando las izquierdas u otros partidos gobiernan pues son como malos inquilinos que se pueden estar cuando quieran Muchas gracias Gabriel por acompañarnos hoy en el primer programa del Tablero y nada contaremos contigo en próximos programas y espero que salga bien esta moción por parte de la de la portavocía de Esquerra Republicana y del resto de grupos parlamentarios que respondan a lo que está planteando Vox en el Congreso de los Diputados tenemos además a José Luis Ábalos ahora precisamente en conexión por videoconferencia José Luis ¿Qué tal José Luis? No sé si te escuchamos aquí desde Plato ¿Nos escuchas? Yo perfectamente ¿Cómo estás viviendo en el Congreso de los Diputados ahora la moción de censura que ha planteado el, bueno Vox la ultraderecha desde el Congreso de los Diputados? Bueno pues la verdad es que uno lo intenta hacer con la mayor seriedad y respeto que merece la institución democrática que es el Congreso de los Diputados y aquí estamos por lo tanto por respeto a la Cámara y no tanto por una iniciativa que no se respeta a sí mismo y no respeta a lo que es las instituciones democráticas con todo yo creo que no es para frivolizar sobre esta iniciativa no creo que nos deba provocar ni risa por más que haya motivos en algún momento que nos pueda provocar esa reacción porque lo que estamos o ante lo que estamos es algo realmente serio estamos realmente en una iniciativa de la antipolítica la antipolítica es el cuestionamiento democrático a través de la frivolización de las instituciones representativas y este es el caso todos sabemos que la idea se produjo hace meses que se ha ido dilatando su presentación la formalización de un candidato que por primera vez tenemos un candidato absolutamente fuera de la realidad política de este país yo diría que incluso de la realidad social y en el discurso de Abascal hemos visto un discurso ya absolutamente viejo de lugares comunes o de espacios comunes dentro de lo que es el discurso de la ultraderecha no ha habido ningún esfuerzo siquiera ya sabemos como decía también Rufián la calidad parlamentaria de la señora Abascal lo que nos ha lo que a mí me extraña poderosamente es que no tenga a nadie que le pueda escribir un discurso con un relato más seductor que enganche más todo lo que ha dicho ya lo hemos oído muchas veces quizá la única aportación de hoy es la reivindicación de una indumentaria concreta la que él entiende que es decente pero más de eso no se ha conocido ninguna otra aportación José Luis te quiero preguntar tú militaste en el pasado en el partido comunista de España y me gustaría saber tu valoración sobre una figura como la de Ramón Tamames ex dirigente comunista y que hoy se postula por Vox a la moción de censura contra el gobierno de coalición bueno parece que hemos perdido la conexión de José Luis Ábalos mientras se recupera la conexión quiero plantear aquí en mesa precisamente lo que lo que estábamos comentando es curioso ¿no? el personaje de Tamames un ex dirigente comunista sí me cuentan que ha vuelto Ábalos ¿nos escuchabas? sí sí se perdió la conexión no sé en qué momento se perdió pero se perdió no te preocupes te preguntaba tú militaste en el partido comunista de España en el pasado y Ramón Tamames es hoy un ex dirigente comunista que se postula hoy precisamente encabezando una moción de censura que ha planteado Vox ¿qué valoración haces de la figura histórica que puede representar Ramón Tamames y del papel que está jugando hoy también hacia su biografía política? mire yo hace ya mucho tiempo en el año 81 era militante del partido comunista y escribí en un diario ya no existe en Valencia se llamaba diario de Valencia un par de crónicas dos artículos junto con otro viejo camarada entonces reivindicando la figura de Tamames y la situación de crisis que el partido comunista vivía en aquel año 81 yo mismo con el que compartí el artículo abandonamos también en esa crisis el partido comunista ¿no? tengo que lamentar haber escrito aquello en mi defensa puedo decir que tenía 21 años y que no podía prejuzgar la trayectoria de un personaje así pero ahora que también un poco examinamos esa trayectoria por más de que se intente vincular el momento actual con el antecedente de su militancia en el partido comunista hay que recordar que entre tantos años ha habido todo un proceso de mutación política como fue su protagonismo dentro de la moción de censura del alcalde socialista en Madrid y su participación en tantas experiencias de política ciertamente fracasadas pero también algunas otras de iniciativa personal que nada tienen que ver con aquellas ideas que la clandestinidad pudo defender lo que sí que parece una constante es una vanidad inagotable ¿no? una vanidad persistente y un envejecimiento inadecuado con respecto a esa vanidad José Luis ¿crees que fortalece al gobierno de coalición la moción de censura que ha planteado hoy Vox? Bueno yo no diría que fortalece porque en definitiva esto afecta también a la calidad democrática de hecho la irrupción de la ultraderecha no viene sino a deteriorar la calidad democrática para ir preparando escenarios autoritarios la antipolítica siempre lleva al autoritarismo por lo tanto yo creo que en ese sentido digo no hay que minusvalorar nada ni frivolizar sí que es verdad que dado lo calamitoso de la iniciativa y en fin y el papel de los que han venido a representar esta farsa pues el gobierno sí tiene la oportunidad de dirigirse al país y hacer un relato de contraposición que ofrezca mayor racionalidad a la vida política José Luis miembro del Congreso de los Diputados ex ministro de transportes del gobierno de España muchas gracias por acompañarnos hoy en Canal Red no sé si queréis antes de despedirte del todo alguna pregunta desde Plato bueno pues despedimos a Avalos muchísimas gracias Avalos por estar con nosotros en el primer programa del Tablero gracias que vaya muy bien gracias os quiero preguntar precisamente por esta hipótesis que planteaba Federico Jiménez los Santos en el radio en la que decía que Ramón Tamames era poco menos que el que estaba manipulando a Santiago Abascal y no al revés no sé qué posición tenéis al respecto y cuál de ellos está digamos manipulando al otro utilizando al otro porque Ramón Tamames se ha hecho esto a su biografía en esta última etapa de su vida yo creo que Tamames vivió unos años de relevancia política y tenía el anhelo de vivirlo unos días más a costa de de esta emoción de censura él mismo lo ha dejado bastante claro hizo una turné por diferentes medios de comunicación diciendo que le decía ilusión volver a casa o sea bueno este acto de vanidad a mí me parece bastante vergonzoso porque es a costa de legitimar los discursos de odio y negacionistas de la ultraderecha seguramente a Lábalos de 21 años que militaban el partido comunista le daría vergüenza ver a este Tamames pero probablemente Tamames de 21 años también le daría vergüenza ver lo que está haciendo ahora seguro que a los compañeros que tenía entonces se la daba pero bueno dicho lo que hablábamos antes era un transfuga que vendió Madrid a la derecha ya cuando era concejal de Izquierda Unida y no tiene ningún tipo de credibilidad yo creo que terminar pues lo que decía su biografía de esta manera es una mancha más que remata esa biografía de mala manera la verdad Eduardo García estaba por videoconferencia no sé si tenemos ya la conexión con Eduardo ¿qué tal Eduardo? ¿qué diagnóstico harías al respecto? ¿qué tal? yo destacaría por ir en una dirección un tanto distinta algunos de los logros de Vox a lo largo de esta legislatura y yo creo que son fundamentalmente dos logros me habría gustado poder preguntarle al respecto de uno de ellos a José Luis creo que su opinión habría sido muy interesante en cualquier caso los comento creo que uno de ellos es haber sido capaz de polarizar en torno a la figura de Pedro Sánchez que el presidente Pedro Sánchez si es algo es una figura francamente institucional y que bueno tiene una suerte de limitaciones a la hora de confrontar con determinados poderes fácticos dentro del Estado español y dentro de las instituciones europeas pero sin embargo Santiago Abascal ha sido capaz de polarizar alrededor de esta figura que como digo es marcadamente moderada y otro de los grandes logros o el otro gran logro de Santiago Abascal y de Vox durante la legislatura ha sido el escoramiento de las posiciones de la derecha y el escoramiento de lo que Gramsci explicaba que quedaba dentro del sentido común hoy se pueden decir cosas dentro de la política española Daniel ha destacado antes el adjetivo degenerados es uno de los ejemplos hoy se pueden decir cosas dentro de la política española que hace unos años no se podrían decir emplear términos como enemigos de España saqueo de la nación no dejan de ser en última instancia abusos del lenguaje producidos a través de una suerte de negación de la realidad de una suerte de vinculación con teorías que se acercan a los postulados y sobre todo a las estructuras mentales de las conspiraciones y que sin embargo revisten una suerte de favor electoral porque son capaces de aglutinar una serie de votos y en realidad esto que para mí es el gran logro de Vox a lo largo de la legislatura este escoramiento de lo que puede decir la derecha dentro de España no deja de ser una suerte de amoldamiento de la extrema derecha española a lo que es la extrema derecha ya no solo a nivel europeo sino a nivel internacional cuando uno escucha los discursos de Javier Milley en Argentina escucha como habla de un marxismo cultural cuando uno escucha a Donald Trump se da cuenta de determinados vínculos que probablemente tiene con sectores como los de QAnon o sectores conspiracionistas dentro de 4chan y ese es uno de los rasgos que hay que destacar de la extrema derecha no tanto su componente ideológico que desde mi punto de vista no es tan importante porque suele ser bastante moldeable y bastante adaptativo sino más bien la estructura de pensamiento y la estructura de razonamiento que no tiene tanto que ver con una cuestión lógico racional sino que está más vinculada como digo a teorías de la conspiración que por cierto a nivel internacional ha quedado bastante bastante clara con la exposición que ha hecho Santiago Abascal argullendo que hay consenso científico internacional en torno a que el coronavirus surgió de un laboratorio chino es decir ya no solo es el hecho de postular siquiera esta idea sino de afirmar que hay consenso científico a nivel internacional que no ilustra otra cosa sino las posiciones anticientíficas de la extrema derecha y de Vox y creo que eso es lo más importante y con esto cierro lo que ha conseguido Vox es escorar el discurso de la derecha escorar las palabras y los conceptos que se le permiten a la derecha decir y sobre todo legitimar una serie de discursos que unos son conspiracionistas y otros son sin ninguna duda negacionistas de la realidad en el sentido de que no están conectados con evidencias empíricas y con un seguimiento honesto de la realidad política social científica cultural etcétera y económica coincido bastante en lo que ha comentado Eduardo hay un problema que no creamos que va a desaparecer con el debate de hoy y mañana y es la existencia de Vox es decir Vox va a seguir muy fuerte el votante de Vox es muy petrio le da igual que sea Tamames el candidato y Abascal hoy no aguante tres turnos cuatro o cinco turnos de réplica eso le da igual el votante de Vox está muy movilizado y mientras no haya una derecha moderada que le plante cara y le diga mire ustedes por aquí no van a ningún lado yo voy a votar no porque yo no me reconozco con ustedes Vox va a seguir muy fuerte es decir porque porque el votante español de derechas está así entonces yo lo que creo es que Feijóo debería plantarles cara y dejar de ponerse de perfil como está haciendo desde el 1 de abril del año pasado que ganó las primarias o el congreso de Sevilla pero como les va a plantar cara si los tiene en su propia organización si es que tenemos a la señora Ayuso que si le hacemos un corta y pega entre la cara y el cuerpo sería exactamente lo mismo yo creo que esta derecha es que nunca ha desaparecido es que ha existido estaba y sigue en buena parte integrada en el Partido Popular por eso les cuesta tanto reaccionar y decir no lo comparto porque pasado mañana sale la señora Ayuso le enmienda la plana y tiene que decir donde dije digo digo Diego y al respecto del lenguaje que decía el compañero es verdad que antes existían pero no se atrevían digamos que la democracia y los avances en términos sociales habían puesto coto a que en sede parlamentaria se suba alguien y cometa en mi opinión delitos de odio porque son delitos de odio esas expresiones no se permitirían a nadie hacerlo en un plató o hacerlo en mitad de la calle con lo cual pero claro tenemos que ser conscientes de que esa derecha existe de que esa derecha ha emergido con voz propia ha emergido como un peligro como una suerte de herpes atenazando las instituciones y esa es la verdadera batalla que hay que dar ¿no? como intentar fijaros que en mi opinión esta también es una responsabilidad que apela a la izquierda y al progreso como intentar devolverlos a la cueva que la derecha intente ser más democrática o que la parte democrática de la derecha ocupe un papel más protagonista yo no tengo muchas esperanzas teniendo en cuenta cómo funciona el señor Feijó y sobre todo qué es lo que tiene por debajo porque la moderación bueno la moderación es que ni está ni se la espera con lo cual y yo creo que un gesto es este casado con todo lo que era y con todo lo que dictó y dijo fue capaz de llegar allí y subirse a la tribuna y decir no y estos señores yo no sé si les habéis escuchado pero dicen cosas rarísimas dicen como que decir no decir nada es como decir no porque lo contrario sería decir sí a la izquierda en fin todo muy loco y lo que revela efectivamente es el peligro que tenemos completamente la moderación ni está ni se la espera el Partido Popular también hace tiempo que se sumó a la deriva más fascista de sus propias filas sería un momento idóneo para intentar desligarse ahora que Vox prácticamente se acaba de tirar un tiro en el pie el compañero Eduardo mencionaba por ejemplo las posturas anticientíficas que acaban de defender en el Congreso y han lanzado un candidato para esta moción de censura que uno de sus principales puntos de los que ha escrito sobre los que ha trabajado en los últimos años es luchar contra esas posturas anticientíficas contra los negacionistas del cambio climático también se ha hecho una gira mediática prácticamente contradiciendo todo lo que tiene Vox como base de sus programas y de su ideología también incluso halagando a la figura de Pedro Sánchez desmintiendo todo este griterío que lanza Vox totalmente todo el rato de que su gobierno es ilegítimo incluso diciendo que le tiene en estima estábamos diciendo todo el tiempo que el votante de Vox es férreo y le va a votar no importa qué pero parece que el partido se ha decidido a ponerles a prueba vamos a seguir durante la conexión de hoy con la moción de censura pero voy a dar un turno de cambio precisamente de temática en este momento y es que ayer la vicepresidenta segunda del gobierno de España Yolanda Díaz parece que anunció que se presentará las elecciones generales o por lo menos anticipó que el próximo 2 de abril anunciará que efectivamente sumar concurrirá las próximas elecciones generales entra vídeo precisamente de Yolanda Díaz a este respecto voy a decirlo aquí en Sevilla en Andalucía lo voy a hacer con carácter inmediato voy a tomar una decisión que espero sirva para contribuir a mi país para dar esperanza a la gente y para decirle a la gente que lo está pasando mal que no puede hacer la compra o que no puede pagar la hipoteca hoy porque con los tipos de interés se ha duplicado su cuota hipotecaria que es posible mejorar la vida así que en estos días os daré esta noticia y desde luego también os pido y esta es vuestra responsabilidad ahora sí que suméis os quiero preguntar en qué situación se encuentra ahora mismo la izquierda a la izquierda del Partido Socialista el bloque sociológico de Unidas Podemos que hoy encarna Yolanda Díaz con Sumar y las distintas organizaciones políticas vehiculares a esta organización ¿cuál es vuestra posición respecto a la situación actual y en qué van a quedar las negociaciones precisamente para que se logre una candidatura conjunta y no haya separación de bloques precisamente para unas próximas elecciones generales? María José Yo es que no me planteo ninguna otra opción que no sea el acuerdo creo que es una necesidad de país absolutamente la ruta está marcada yo tengo mucha confianza en los liderazgos que hay en este espacio en todas las partes son mujeres que sabemos dejadme que suelte un poquito de speech que estamos un poco acostumbradas a llegar a acuerdos porque solo de las alianzas hemos conseguido salir adelante y insisto creo que tendríamos que ser también la parte progresista de la sociedad su base social que les dijera que hay que llegar a un acuerdo los acuerdos los acuerdos solo se consiguen con generosidad y compromiso de todas las partes todas son todas es una alianza imprescindible y bueno yo solamente quiero comprarme una bolsa de pipas y esperar a que se produzca de una vez y podamos centrarnos en establecer programas de gobierno programas de transformación que puedan influir como se ha hecho en esta legislatura en un gobierno que avance en derechos sociales y en bienestar bueno yo no hace falta no descubrimos américa si decimos que la situación no es sencilla no es sencilla que Yolanda el día 2 Yolanda Díaz el día 2 anunciara su candidatura a presidencia del gobierno y que ojalá allí esté Podemos en ese acto presente pero para eso tiene que llegarse un acuerdo yo no sé a qué acuerdo se va a llegar lo lógico y vista la trayectoria política y vital digamos de Podemos serían unas primarias donde un inscrito o un voto inscrito sería lo lógico yo creo que no cabe ninguna duda vamos pues hay alguien que lo hay gente que lo está poniendo en duda yo creo que plantear ningún proyecto político de izquierda sin primarias en este momento del estado de la cuestión yo creo que no puede estar en el lugar sería lo lógico como la trayectoria vista la trayectoria y sé que que no acuerdo puede ser o sea que al que acuerdo no se tiene que llevar y es el de Andalucía no se tiene que llevar un acuerdo con Andalucía porque eso fue un ridículo hola y me voy con Daniel bueno yo también espero que haya esa confluencia desde Podemos lo esperamos pero una vez más exigimos el respeto que merecemos como organización porque lo que decían los compañeros pues no no puede pasar lo que pasó en Andalucía que es que se sobreestime algunas fuerzas políticas y se quiera achicar a otras y estrechar su espacio para no reconocer la fuerza que tienen creo que eso solo nos lleva al fracaso colectivo es lo que pasó en Andalucía que así tenemos un gobierno del Partido Popular que hace deshacer a su antojo y eso no puede volver a pasar a nivel nacional yo también espero que sea un acuerdo si me gustaría también que fuese por primarias no sé muy bien a qué se le tiene miedo yo creo que a la democracia la participación nunca hay que tenerle miedo si entiendo que Yolanda quiera contar con gente de su confianza en las listas es evidente quién se tira a la piscina sin tener gente que la rodee con la que sentirse fuerte y a gusto eso es lógico pero lo que no se puede pretender es mermar la capacidad de las fuerzas de una organización política como ha sido Podemos que ha sido la fuerza que ha conseguido este gobierno de coalición y el partido que ha conseguido arrastrar al PSOE a postulados de la izquierda cuando llegamos tenemos casi 70 diputados Izquierda Unida dos creo que merecemos ese respeto por parte del espacio de sumar esperemos que diga que se presenta a la candidatura de la presidencia y que nos diga también que espera de Podemos de su militancia y de sus votantes ¿sabes qué pasa? que ese relato a la gente le importa un bledo en mi opinión a la gente que si el partido pesa más que si uno pesa menos que si otro tal en los términos de las negociaciones claro que hay que hablar de eso y claro no solamente por una cuestión de respeto sino por una cuestión de necesidad las estructuras de partidos son un instrumento básico para articular la democracia es que no hay otra y los partidos que tengan más capacidad de penetración tendrán que tener ese protagonismo o esa relevancia pero dicho esto yo creo que si nos enzarzamos en decirle a la gente es que yo peso más y yo peso menos es que no se me quiere es que no se me hace caso y lo estoy lo estoy expresamente minimizando porque creo que al final es el relato que puede establecerse no creo que eso beneficie en nada pero por eso se puede evitar fácilmente con unas primarias y así si, si, no si yo desde luego insisto es que no creo que se pudiera hacer de otra manera o sea, como no en una articulación democrática de un proyecto que se pretende participativo y que así se llama no se hagan primarias bueno, pues sería si, iba a decir les hace hasta el PP no, esto sí que es un poco de burla pero obviamente ¿no? Daniel Sí, creo que el entendimiento es evidentemente una responsabilidad y una obligación de la izquierda a estas alturas más que nada porque además venimos de ya golpes de falta de entendimiento que han mermado mucho la movilización entre la izquierda es algo que no se puede permitir y en lo que no saldría ganando absolutamente nadie por lo cual sería visto como un tiro en el pie también me decepcionaría mucho pensar que hay partes de esos acuerdos que están esperando a ver qué pasa en las municipales y en las autonómicas para ver exactamente qué es lo que van a hacer y por dónde van a tirar creo que no es el camino exacto que se debería tomar si desde el principio se quiere tener un entendimiento yo quiero tener esta confianza en que todas las partes van a entrar en esa negociación con una mente abierta y estaremos atentos a ver qué pasa al respecto de la convocatoria de primarias para la coalición que integre Sumar o en lo que se acabe configurando el espacio de Sumar precisamente Iguelanda Díaz decía que todavía no se habían convocado elecciones como de alguna forma dando a entender que esto podría producirse a futuro y Alberto Garzón el coordinador federal de Izquierda Unida ya planteaba también en su momento que efectivamente estaban de acuerdo con que se realizaran primarias y además hubiera un acuerdo entre los distintos partidos parece que sí que van encaminadas hacia ese proceso no sé si confirmáis o la hipótesis que planteo precisamente viendo las declaraciones de la ministra de Trabajo también del coordinador federal de Izquierda Unida hay distintos tipos de primarias las primarias como un inscrito un voto un militante un voto o hay unas primarias donde llevas con dos listas tres o las que sean diferentes espero insisto que no sean unas primarias como las de Andalucía donde se decidieron los despachos sino que haya luz y tequígrafos y todos sepamos quién vota qué yo creo y coincido con la tesis que viene escribiendo desde hace tiempo Iván Redondo que sumar no va a sumar sin Podemos es decir que en esa coalición tiene que estar Podemos y que es un auténtico motor es quien tiene la militancia que también hay otras organizaciones como Comisiones Obreras etcétera que tienen militancia claro que sí pero también Podemos entonces tiene que tener su fuerza es verdad yo que soy militante y de alguna manera bueno soy secretaria general de una organización vinculada a comisiones conozco muy bien el sindicato como que seguro lo conocéis vosotros y no es no va a ser una extensión un brazo armado de sumar no lo va a ser para empezar porque hay una diversidad enorme de pues desde cultural hasta política y por supuesto sindical ahí que no obedece instrucciones eso ya pasó hace décadas con lo cual fiarlo todo en ese escenario a mi juicio es un absoluto error porque directamente no va a funcionar me pedía el turno Eduardo desde la videoconferencia ¿qué tal? sí a este respecto dos apuntes el primero es que negociar es casi una cuestión implícita no es casi una redundancia comentarlo evidentemente tiene que haber negociaciones porque tiene que haber un proceso de configuración de un bloque amplio pero no puede estar sobre la mesa la posibilidad del no acuerdo y esto es un consenso que tienen que tener todas las partes implicadas y que corresponde sobre todo a las dirigencias de los distintos partidos de los distintos bloques no puede ser una posibilidad el no acuerdo lo que indican todos los datos todas las encuestas es que entre un bloque entre unas elecciones generales con un bloque de la izquierda unificado y unas elecciones con un bloque de la izquierda dividido el resultado es que en unas hay un gobierno de coalición progresista similar veremos en qué en qué porcentajes pero similar al que tenemos a día de hoy y en un escenario con la izquierda dividida lo que hay es un gobierno de PP y Vox eso es lo que hay en riesgo y eso las dirigencias de los distintos partidos y de los distintos bloques lo tienen que tener claro luego cuál sea la fórmula si primarias u otra fórmula lo tienen que negociar los partidos políticos y ponerse de acuerdo el compañero en mesa ha puesto varias varias fórmulas de primarias que podrían que podrían ser válidas hay otras muchas sea cual sea lo evidente y el consenso que tienen que tener las dirigencias son desde mi punto de vista dos uno que el no acuerdo no es una opción no está sobre la mesa sería un fracaso histórico de la izquierda y un riesgo real para las clases trabajadoras para las disidencias y para las mujeres para los colectivos migrantes y para otra serie de colectivos en España y otro consenso muy importante y me voy a la escala internacional como suelo hacer que es ese lema tan manido del movimiento peronista en Argentina y que creo que podemos aplicarlo en este caso para la izquierda española que es sea como sea el proceso y cito textualmente al peronismo históricamente el que gana conduce el que pierde acompaña y eso las dirigencias lo tienen que tener claro sea quien sea el dirigente de este bloque electoral insisto el que gana conduce y el que pierde acompaña pero eso hay que tenerlo claro antes para que el que pierda después acompañe no después se vaya el que pierde acompaña y el que gana conduce a este planteamiento hay que ver digamos en que se consolida precisamente el bloque de sumar hay quien planteaba que podemos se debía integrar dentro de sumar o quien decía que debería haber una coalición que fuera algo así como unidas podemos sumar no sé cuál será la configuración del nombre y de la candidatura electoral que se acabará plasmando precisamente en las elecciones generales en caso de que se llegue a un acuerdo Eduardo Bueno de nuevo eso tiene que ver con las configuraciones y con las decisiones que tomen entre las dirigencias creo que hay múltiples formas que pueden ser aceptables a lo largo de los últimos tiempos desde la irrupción de la expresión política del 15M que supuso Podemos en España ha habido muchas fórmulas a lo largo de todo el Estado español a lo largo de las distintas comunidades autónomas de los distintos municipios ha habido distintos nombres ha habido distintas formas de llegar a acuerdos pero existen y eso es lo importante luego quiero decir las minucias con respecto al nombre de la candidatura con respecto al orden en las listas que para yo soy consciente de que a la interna de los partidos son francamente relevantes porque bueno tienen que ver con disputas de poder con posicionamiento de determinados dirigentes con la conformación y el dar espacio a determinados cuadros intermedios son importantes pero tienen que entender los partidos políticos la dirigencia de los partidos políticos que eso no es importante para buena parte de la ciudadanía española y sobre todo que no es importante para aquellos sectores que con buena fe y con buen criterio estos partidos políticos quieren defender que insisto son los intereses de las clases trabajadoras de las disidencias de las mujeres etcétera y eso es lo que tiene que ir por delante la fórmula Sergio no sé que la decidan las dirigencias de los partidos a mí cualquier fórmula que decidan me va a parecer bien siempre y cuando haya un acuerdo o sea no no me parece que haya que que haya mucho que entrar ahí porque todo lo que sea un acuerdo que haga que el bloque a la izquierda del PSOE que el bloque progresista que el bloque defensor de las clases trabajadoras de las dirigencias y de las disidencias y de las mujeres vaya unido es una fórmula aceptable independientemente del nombre independientemente del logo independientemente del color cualquier fórmula es aceptable siempre y cuando haya acuerdo total entra un vídeo precisamente de Pablo Iglesias pidiendo primarias abiertas en esta nueva candidatura conjunta que se está planteando desde realización Podemos no dice que voten los inscritos de todos los partidos porque es verdad que Podemos tiene más inscritos que todos los demás partidos juntos Podemos lo que dice es hagamos como en Italia como en Chile unas primarias abiertas en el que se pueda inscribir cualquiera que se puedan inscribir Margallo y Carmen para votar a Yolanda Vía si quiere que se pueda inscribir el que le dé la gana aunque no nos vaya a votar para participar yo creo que es difícil ser tan generoso o sea que una fuerza política que tiene más inscritos que nadie diga que no te voy a imponer mi censo que lo que te estamos diciendo es que se inscriba cualquiera si efectivamente además el liderazgo social es tan amplio y tal y dejas que todo el mundo se inscriba que es lo que hay que temer de la participación democrática yo creo que es difícil idear un mecanismo más saludable que ese para decidir en última instancia pues bueno cómo se configura la relación de fuerzas cómo se hace que puedan participar independientes en esas candidaturas y cómo podemos ir todos a una lo que no se podrá pretender es que esto se decida en Andalucía con llamaditas de teléfono presiones y despachos ¿tiene sentido esperar a después de las elecciones autonómicas precisamente para configurar una candidatura conjunta os planteo en mesa o sea ¿por qué se está esperando y no se están presentando a estas elecciones autonómicas y con qué propósito? Fernando Bueno pues el escenario que nos vamos a encontrar a finales de mayo y principios de junio es de tormenta para la izquierda es de tormenta porque no pintan bien esas elecciones y porque vamos a ver mítines que mucha gente no va a entender si no hay un acuerdo previo y yo a día de hoy soy pesimista no soy optimista en que vaya a haber un acuerdo antes de ese día entonces bueno ¿tiene sentido esperar? creo que no creo que la gente quiere olvidarse de estas internas lo decía muy bien María José si es que a la gente lo que le importa es el programa viene un 2023 con una inflación todavía brutal permitidme el término viene un 2024 donde va a continuar la guerra y la gente lo va a seguir pasando mal los problemas de la vivienda de la dependencia de la sanidad no se van a solucionar en los próximos años la gente quiere soluciones y esto le importa poco pero evidentemente hay que llegar a un acuerdo y yo no soy nada nada optimista ¿Olaia? bueno yo creo que hay partidos políticos que están esperando a ver si Podemos pierde fuelle en las elecciones de hecho alguno algún comentario de alguno de los dirigentes de otros partidos los ha filtrado y bueno se sabe me parece un poco triste estar esperando a ver si a quien es el compañero del camino le va un poco mal a ver si puedo rascar algo más en la negociación y me parece muy triste hay lugares en España donde se han conseguido acuerdos para el 28 de mayo y hay otros donde no yo soy de Asturias y allí Izquierda Unida y Podemos en principio no van a ir juntas Izquierda Unida no quiere sentarse a la mesa a negociar pero se ha negociado con otros partidos no pasa nada podemos pactarlo igual a nivel nacional y dejar claro a la gente el 28 de mayo que somos capaces de pactar que somos capaces de ir juntas y que vamos a ir todas a una en la siguiente legislatura porque es lo que decía Eduardo no estamos decidiendo ya entre un partido u otro que hay un montón además a la izquierda del partido socialista estamos hablando de elegir entre dos gobiernos de coalición uno progresista que es el que tenemos ahora y reeditar este gobierno o elegir el gobierno de la ultraderecha y eso es un peligro que no podemos tolerar y por el que tenemos que pactar cuanto antes para dejar claro a la gente que vamos a ir unidas tenemos a la ministra de derechos sociales Yone Belarra precisamente ahora en conexión para que pueda comentarnos al respecto de la actualidad Yone muchas gracias por estar con nosotros hoy en el primer programa del tablero muy buenos días encantada de estar con vosotras y fuerte en este arranque muchas gracias Yone te quería preguntar primero cómo estás viviendo esta moción de censura encabezada por Ramón Tamames en el congreso de los diputados pues la verdad es que sin mucha novedad yo creo que hoy es un día en el que la ultraderecha vuelve a demostrar que está muy ensimismada que solo habla de sí misma de sus temas y que se preocupa muy poco de los problemas reales de la gente de nuestro país yo no he oído en ningún momento hablar del precio de la cesta de la compra de las hipotecas a tipo variable que están asfixiando a tantas familias en nuestro país así que yo creo que básicamente lo he esperado yo creo que hoy es un día de más en el que es fácil parecer de izquierdas porque obviamente contestarle a la ultraderecha machista y racista pues hace que casi cualquiera pueda parecer progresista para nosotros la clave está en ser de izquierdas con hechos yo creo que no tiene mucho sentido hoy hacer discursos como digo muy ambiciosos pero luego volver al código penal de la manada de la mano del partido popular pero luego no aprobar esta ley de vivienda que es tan urgente pero luego no derogar la ley mordaza como vimos la semana pasada yo creo que el partido socialista tiene en esta moción en una oportunidad y yo espero que la aproveche para volver a mirar a la izquierda para volver a cuidar la mayoría de la investidura ¿Qué valoración haces del candidato un tipo que fue dirigente del partido comunista de España y que ahora bueno pues resulta que a su biografía política le ha hecho esto al final de su vida? Pues qué quieres que te diga yo creo que los caminos del ego son inescrutables creo que es fácil ¿no? muchas veces bueno pues dejarse llevar por el personalismo y en este caso creo que es lo que está ocurriendo esto no es un debate de ideas es una moción fake que todo el mundo sabe que está abocada al fracaso y en realidad lo que tenemos es la oportunidad como gobierno de demostrar que nosotras sí nos preocupamos por los problemas reales de la gente por esas hipotecas por esa cesta de la compra por esa ley de vivienda que es tan urgente y ¿qué quieres que te diga? yo creo que hay que tratar a todo el mundo con respeto así lo haremos pero que todo el mundo sabe que esta moción está abocada al fracaso y que eso no sirve para darle gloria al señor Abascal que se presenta a unas elecciones autonómicas y municipales muy difíciles para él pues muchísimas gracias Yone Belarra ministra de derechos sociales del gobierno de España por participar hoy en el primer programa del tablero muchas gracias por acompañarnos un placer y hasta aquí nos vamos unos minutos a publicidad un descanso en mesa y en breve volvemos con el tablero nos vayáis a publicidad y en breve Gracias. 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 Señorías, reanudamos la sesión. Ocupen sus escaños, por favor. A continuación, el candidato propuesto a la presidencia del Gobierno tiene la palabra, señor Tamames Gómez. A continuación, el candidato propuesto a la presidencia del Gobierno, señoras y señores diputados, muchos saludos a todos en esta presentación de una moción de censura, como saben ustedes, promovida por los 52 diputados del Grupo de Vox. Les agradezco la selección de mi persona para esta labor y espero que pueda contestar después de esta intervención a todas las preguntas que se me planteen. Quiero empezar diciendo que en este momento tengo sobre todo el recuerdo del lejano año de 1956, con ocasión de lo que se llamó la rebelión estudiantil, cuando con toda una serie de compañeros tuvimos que reflexionar en la cárcel de Carabanchel sobre lo que era la necesidad de una reconciliación nacional y de una conquista de las libertades. Lo habíamos planteado y dimos con nuestros huesos precisamente en ese presidio, Dionisio Lidrejo, Miguel Sánchez Banzas, José María Ruiz Gallardón, Enrique Mújica, Javier Pradera, Gabriel Elorriaga, Fernando Sánchez Dragó y yo mismo. Se suspendió el llamado Fuero de los Españoles y desde entonces quedamos marcados de por vida, se puede decir, para trabajar por la libertad y la democracia. Fuimos detenidos, emprisionados por desafectos subversivos al régimen, en mi caso más concreto porque pedía una constitución democrática para España. Lo decía en el 1956 y tuvieron que pasar 22 años de luchas de mucha gente de fuera y de dentro de España para conseguirlo. Un consenso, un compromiso histórico que dicen los italianos, que no consiguieron ellos en Italia con Aldo Moro, que fue asesinado, y con Enrico Berringuer, que fue postergado impidiendo un pacto que sí fue posible en España. Un compromiso de cuatro pasos subversivos. Ley de reforma política, elecciones de junio del 77, pactos de la Moncloa y Constitución del 78. Creo que dimos una lección a Europa y a todo el mundo y precisamente aquí trato de defender ese compromiso que adquirimos en tiempos ya muy remotos. Se puede decir que vamos a hacer la desaprobación o reprobación, dos términos sinónimos de censura, para lo que es el gobierno del señor Sánchez. Basando mi presentación en toda una serie de contribuciones que creo haber hecho al acervo de las posibilidades españolas, contra lo que se dice el candado de 1978, incluso por algunos ministros de este gobierno. Y además considero una obligación defender lo que es la patria común e indivisible de todos los españoles, el artículo 2 de la Constitución, que no es ningún frontispicio, sino una realidad cotidiana. Se puede decir que el sofismo de que esta Constitución no es necesario cumplirla porque la mayoría de los españoles no la han votado es absolutamente una aberración. ¿Quién iba a cumplir entonces la Constitución de 1787 en Estados Unidos? ¿Quién la votó que esté hoy vivo? Es además mi presencia aquí una aceptación para poder rendir lo que yo pienso que puede ser uno de mis últimos tributos en pro del futuro de nuestro hermoso país. Hermoso, pero también turbulento y complicado. Primero, como catedrático de economía y como técnico comercial del Estado, haciendo un poco, como se dijo, de atalaya de la economía española durante mucho tiempo con unas posibilidades de desarrollo en Iberoamérica en trabajos realizados en Panamá, República Dominicana, Argentina, Brasil, etc. Con el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo. Igualmente, debo lucir, si ustedes me lo permiten, una labor al frente del libro Estructura Económica de España que va por su 26 edición en 63 años de vida. Se incorpora ahora en mesa Isabel Serra, muchas gracias Isabel por estar hoy con nosotros, y René Soto, que también participa hoy en este programa, primer programa del tablero en Canal Red. Os quiero plantear primero que me digáis vuestra primera valoración sobre la moción de censura que se está viviendo hoy precisamente en el Congreso de los Diputados. Isa. Bueno, yo en primer lugar creo que es evidente que es una moción de censura que nace muerta y una moción de censura que está pensada ya en clave electoral, es una moción de censura que evidentemente lo que debería de significar es una oportunidad para que el resto de los grupos políticos, en concreto la izquierda, no le sigan el juego a la extrema derecha, ¿no? Y creo que lo importante también es ver cómo ha actuado Sánchez y cómo ha actuado el Partido Socialista en esto, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista en demasiadas ocasiones ve a la ultraderecha una oportunidad, ¿no? Que viene el logo, que viene la ultraderecha para plantear el voto útil. Creo que Sánchez tenía la oportunidad de defender una agenda social más ambiciosa, ¿no? Y todos los retos pendientes que tiene el gobierno de coalición, pero que no lo ha hecho, ¿no? Y creo que eso es una oportunidad perdida. Renia. Yo he entrado a decir que hay que valorar que Vox, que siempre ha criticado al mecanismo constitucional de la moción de censura llamando a Sánchez zocupa ilegítimo, ahora se anime a través de Ramón Tamames a usar este mecanismo constitucional y eso de entradas de celebrar. Sobre la valoración que se puede hacer se han hecho muy buenos análisis que los he estado siguiendo y no quiero sumarme a eso, pero ahora que empieza a hablar Ramón Tamames sí que quiero decir que dentro de esta moción de campaña electoral que está haciendo Vox hay que decir que Ramón Tamames, que de hecho se ha filtrado el documento y por lo que estoy viendo ya se parece mucho a las líneas que va a seguir, citaba muchísimo a Ortega y Gasset. Supongo que se ve a sí mismo como una especie de renovador, de regeneracionista de las cosas, pero creo que además de Ortega y Gasset se le ha olvidado citar a Bayinclán y creo que estamos viendo un auténtico esperpento y sobre todo el hecho de que Ramón Tamames se dice una especie de verso libre español independiente, pero en su propuesta que lo irá leyendo ahora vemos cosas como que son 100% Vox diciendo que Sánchez controla la justicia, obviando que el PP es quien impidió reformar el Consejo General de Poder Judicial, dice cosas como que las agresiones sexuales han incrementado en gran parte debido a la inmigración, dice que constitucionalistas son PP, PSOE y Vox dejando a toda la izquierda de las unidades Podemos fuera de este arco o también cosas como que Sánchez es un autógrafo absorbente que es una manera elegante, oculta de decir que es un autoritario como dice Vox. Creo que es un esperpento y al final lo que estamos viendo es la peor cara del régimen de 78. La parte del constitucionalismo español más mala que podemos ver está ahora mismo en Ramón Tamames y creo que no habrá trayectoria que le vaya a quitar esta mancha al final de su vida. Ramón Tamames precisamente de hecho en declaraciones públicas que ha hecho durante estas semanas se desdecía de Vox y planteaba que él tenía un posicionamiento ideológico diferente, negaba por ejemplo el posicionamiento de Vox sobre el cambio climático, sobre incluso la violencia de género según tengo entendido y algunos de otros asuntos claves de la ultraderecha en nuestro país. Esto ha sido parte de una estrategia en la que se ha querido desdecir precisamente para la tesitura que planteaba Vox de un candidato independiente al margen de las tesis de su propio partido ¿Ha sido una impostura o una imposición que ha planteado o es que de verdad es un alma libre y va concediendo entrevistas y pidiéndolas también al mundo? Particularmente él la pidió según se ha comentado en las distintas fuentes ¿Por qué? ¿Cuál es la tesitura respecto a Tamames? ¿Es un alma libre o es un alma condicionada y esto es una estrategia calculada? Él dice que es un alma libre pero hay un teatro monumental en su impostura Yo creo que hay que tratar con respeto a Tamames en el Congreso, Sánchez ahora lo tiene que hacer pero ha habido un acuerdo para no ser muy incisivo en los temas que lo separan De hecho, le ha contado que Abascal se reunió con él y le dijo Oye, por aquí no vayas porque las primeras entrevistas... Le pidió una cena, ¿verdad? Tamames a Pedro Sánchez Las primeras entrevistas fueron brutales Entonces, bueno, pues ahí hay una estrategia clara de intentar un candidato modo de telonero Bueno, no tiene ningún sentido A mí me llama mucho la atención, yo creo que una persona nunca tiene que renegar de sus orígenes Yo que soy vallecano de pro, yo nunca renegaré de mis orígenes Es que Tamames era comunista Y es que hoy, esta semana, este fin de semana En la vanguardia que le entrevistábamos, le entrevistaba a Enric Yuleana Decía, ¿y usted cómo explicaría que es el candidato de un partido Que les quería, sus padres y abuelos, les querían meter en la cárcel? Y él dice, no, es que están todos muertos Bueno, pero cómo puede decir eso, ¿no? Entonces, bueno, aún así hay que tratarlo con respeto a este señor Y centrarse en el auténtico motivo de la moción que es Vox Y no creo que el PP, que muchas veces hemos comentado, lo hemos dicho antes también No creo que el PP tenga fácil salida hoy, ¿eh? No creo que el PP vaya a saber explicar bien cómo esa abstención Casado fue muy contundente, le costó una bronca con Abascal, le costó romper relaciones con Abascal Y yo creo que Feijó hoy, y lo va a aprovechar el presidente, se va a acercar un poquito a Vox Hablando del Partido Popular, va a entrar precisamente ahora vídeo de Cuca Gamarra a este respecto No sé desde la realización si lo tenemos listo, compañeros El vídeo de Cuca Gamarra, precisamente, respecto a la moción de censura de Vox que hoy se está reproduciendo Una moción de censura a Pedro Sánchez Pero no nos engañemos La única moción de censura que se va a poder llevar a cabo es la de las urnas Y la primera posibilidad de censurar a Pedro Sánchez no se produce esta semana Se produce el 28 de mayo El 28 de mayo es cuando tendrán la posibilidad Todos los ciudadanos, vivan donde vivan, de poder censurar a Pedro Sánchez Y esto, además, y en este momento político, pues lo único que consigue es que un gobierno, el de Pedro Sánchez Que está en tiempo de descuento, pueda coger un poco de oxígeno Y presentarse ante la sociedad como aquel que consiguió una mayoría parlamentaria para poder resistir María José Bueno, es que esto de borrar cualquier atisbo de participación política de régimen parlamentario ¿Cómo que es esto en las urnas? No, no, en las urnas también, desde luego, ya llegaremos Pero mientras, hay una actividad parlamentaria Y ellos tienen obligación, porque insisto, no son tertulianos, no son periodistas No son una señora que está en su casa Son representantes parlamentarios Y tienen que decirnos claramente, pero claramente, cuál es su opinión aquí Y yo insisto, a lo mejor porque me lío mucho Pero no es sí, el sí es no, pero la extensión resulta ser lo más Oigan, de verdad, una tomadura de pelo obvia, ¿no? Y con respecto, ya hablando de más fraudes de ley Pues es que a mí me parece que la presentación del señor Tamam Es que estoy de acuerdo que hay que tratarle con respeto A diferencia de lo que ellos hacen con cualquiera Que no sea la gente de bien Pero lo haremos, por supuesto, le trataremos con todo el respeto Este señor, no es que fuera comunista Y ahora hace un salto en el vacío No, es que este señor ha sido de todo De todo, siempre y en cualquier parte como la peli de los Oscars Lo que le viniera mejor a su propio beneficio O para alentar su ego, o no lo sé por qué Porque no soy quien para calificarlo Pero sí soy quien para decir Que cuando uno presenta una moción de censura Que es un instrumento constitucional Lo hace en representación de gente, ¿no? Son 51 diputados que representan a gente Que les votaron, entre otras cosas Para hacer esto, eso es legítimo Y luego presentan a un señor Que claramente no coincide con lo que ellos piensan Ni con lo que la gente les ha votado O sea, es la pura El puro uso y defenestración de las instituciones Y ahí me parece bastante triste La posición del Partido Popular Porque yo del partido Del otro partido procuro no hablar mucho Están ahí, ¿qué le vamos a hacer? Pero el Partido Popular sí Que debería intentar aspirar a ser una derecha democrática A ser una derecha que se respete a sí misma Que respete a la gente que los votan Y al resto de los ciudadanos Es que yo sigo sin saber qué narices piensan Tenemos a Virginia Pérez Alonso Desde la Redacción de Público La directora del Diario Público Virginia, muchas gracias por acompañarnos Hoy aquí en El Tablero En el primer programa de Canal Red ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Virginia? ¿Cómo estáis valorando? Tenemos aquí un poco de lío Están entrando y saliendo No te he oído bien Perdóname, no lo voy a leer No te preocupes 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 Pero ahí está Atamames, apenas me ha dado tiempo a escucharlo Porque como bien sabéis Su intervención ha comenzado hace unos minutos Hace unos 10 minutos Por lo tanto le he oído casi los primeros 5 Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención Ha sido la estrategia del PSOE Que además, el ANIMA ha tenido buen recaudo No se ha acelicado a ningún sitio Y yo creo que Sánchez que Sánchez sí que ha conseguido romper un poco la cintura entrando en ese juego dialéctico con Abascal y con Vox, intentando poner a Vox al mismo nivel que el PP, estableciendo esas dos líneas, que sería por un lado Vox y el PP y por otro lado gobierno y coalición, y entonces cuando han entrado en las réplicas con Abascal, yo creo que ahí ha roto un poco el juego, porque ha dejado ya de entrada más desarmado al propio Tamames, que no deja de ser un señor muy mayor, con toda su trayectoria errática, pero yo creo que el PSOE en principio no se quería enseñar con él, ahora veremos qué ocurre después. Pero bueno, en cualquier caso lo que sí que parece claro es que se evidencia que la ausencia de Feijó, aunque sea su falta simplemente de presencia, porque él no hubiera podido intervenir en ningún caso en el Congreso hoy, pero aunque solo hubiera sido estar presente, bueno, pues hubiera sido un gesto, sobre todo después de que la anterior moción de censura que presentó Vox, casado, digamos que, bueno, triunfó, en el sentido de que yo recuerdo perfectamente, y creo que algunos de los que están sentados en vuestra mesa hoy también lo recordarán, entre los periodistas, digamos, de un área más conservadora, lo que se decía aquel día era que acababa de empezar la legislatura, o sea, eso es lo que se decía ese día, que casado iba a ser presidente del gobierno después del discurso que dio contra esa moción de censura, y que se había descubierto como un político brillante, ¿no? Bueno, digamos que esa fue la oportunidad de casado, hoy ya vemos dónde está casado, que no es ahí precisamente, ¿no? Pero sí que podía haber sido la oportunidad de Feijó, al menos, bueno, pues para hacer acto de presencia y para aprovechar algunos carotazos, ¿no? Ni siquiera ha hecho eso, ¿no? Por lo tanto, creo que no tienen ningún problema que se le equipare con Vox, la estrategia la tienen clarísima, lo hemos visto en Castilla y León, en cuanto puedan gobernar con Vox, y eso es lo que va a intentar visibilizar el PSOE, ¿no? Lo que sí que me genera mucha curiosidad es qué va a pasar, cuál va a ser el discurso de los socios de gobierno, ¿no? Y si van a, bueno, a ir a tumbar, digamos, esa moción de Vox, o van a sacarle los colores también al PSOE con algunas de sus medidas recientes, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. Muchísimas gracias, Virginia Pérez Alonso, directora de Público, por acompañarnos hoy aquí en Canal Red, en el primer programa del Tablero. Gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias a vosotros y enhorabuena. Muchas gracias. Tenemos también a Merche Izurúa, de EH Bildu. Merche, muchas gracias por acompañarnos también hoy aquí en el tablero. Te quiero preguntar, en primer lugar, qué valoración se hace desde la izquierda, Berchale, de lo que está ocurriendo hoy en el Congreso de los Diputados con Ramón Tamames, un exdirigente comunista, como postulante a la moción de censura que plantea la ultraderecha. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida, me vas a permitir que os dé la bienvenida. Muchas gracias. Al nuevo Canal Red, una buena noticia que haya más medios, más voces que ayuden a aclarar un poco, a desbordar este camino tan complicado que tenemos en el Estado español. Respecto a la moción de censura, vamos a ver, yo creo que es perder unas semanas, perder una semana en la que no va a haber debates sobre leyes, no va a haber debates sobre legislaciones nuevas, no va a haber avance especial en esta semana y vamos a estar aquí subrollados en una moción de censura que no va a ningún lado, que no va a ser absolutamente para nada y creo que eso no es lo que necesita la ciudadanía ni lo que espera una gran mayoría de la ciudadanía. En definitiva, un intento baldío en ese sentido, en lo que respecta a los beneficios que pueda tener para la sociedad, que creo que es la forma en la que hay que valorar estas cuestiones, sí es cierto que para Vox esto tiene el valor de ponerles en el foco mediático, en el foco político, que es algo que no lo hubiesen conseguido de no ser por esta moción de censura tan rocambolesca, también hay que decirlo, que se ha presentado. Sois una pieza clave para este gobierno y os quiero preguntar qué escenarios electorales contempláis ante la tesitura que se está abriendo ahora y si apostáis porque se reedite el gobierno de coalición progresista. Bueno, el escenario realmente es un poco complicado decir qué va a pasar. Creo que vivimos unos tiempos en los que no se sabe qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana y todavía más complicado para analizarlo a varios meses de vista. En lugar de decir qué es lo que va a pasar, que no lo sé, no sé realmente, hay únicamente dos opciones. Es verdad, creo que la única opción, la única doble opción que existe es que haya un gobierno PP-Vox o si no que se reedite más o menos el nuevo gobierno que tenemos ahora de coalición y que pueda dar lugar a que se sigan produciendo avances sociales y a que se siga trabajando en esa pedagogía democrática que tanta falta hace en este Estado. Nuestra vocación y lo que esperamos es que esta segunda opción sea la que se ponga sobre la mesa, que se pueda reeditar ese gobierno de coalición porque la otra fórmula ya sabemos qué es lo que nos va a traer y bueno, creo que es lo que aspira a toda la ciudadanía. No sé si aquí desde mesa alguien quiere plantear alguna pregunta a Merche, aprovechando que la tenemos en conexión. Sí, yo quería preguntarle a Merche, soy Fernando Valls. Vamos a ver, creo que conocéis un poco ya el Partido Socialista de todo lo que habéis negociado en esta legislatura, desde reforma laboral hasta lo último, la reforma de pensiones que nos ha subido a las pensiones de vida y edad. Yo os felicito por lo que lograsteis, pero mi pregunta es, ¿por qué crees que a Pedro Sánchez, a la Moncloa, le cuesta tanto parecerse al Pedro Sánchez original? Sí, sí es cierto que les cuesta y sí es cierto que hay que estar empujando continuamente para que las promesas que se hicieron sean llevadas a cabo. Pero empujamos en esa dirección y hay veces que lo conseguimos y hay veces que no, lamentablemente, y hay que reconocerlo también. En la ley Mordaza no lo hemos conseguido. ¿Por qué? Yo creo que está sujeto a demasiadas presiones y creo que mira demasiado. Si recordáis al inicio de la legislatura, el PSOE miraba mucho a Ciudadanos. Esa querencia que demostraba y que tenía de mirar a Ciudadanos y con el rabillo del ojo ir triangulando todas las posiciones, bueno, yo creo que felizmente el factor Ciudadanos desapareció y ya no existe, pero a pesar de todo sucumbe a muchas presiones o le cuesta mucho, le cuesta mucho al PSOE dar pasos adelante y avanzar prescindiendo de esas presiones, sean mediáticas, sean policiales, sean judiciales. Hay muchísimas presiones y realmente se sucumben a demasiadas presiones, lo que me parece a mí. Y creo que debería darse cuenta que se quiere avanzar y si se quiere que dentro de poco tiempo se redite esa nueva coalición, creo que es la única fórmula, repito, que pueda haber, creo que es necesario que tengan más demostraciones de valentía, de arrojo y que en definitiva no es más que hacer las cosas bien y hacer las cosas correctamente. Yo creo que en política lo peor que te puede pasar es que te miras al espejo y no te reconozcas con lo que eras meses antes, años antes, ¿no? Y bueno, en principio esta es la situación, sabemos que a veces es difícil, nosotros seguiremos empujando y si hay una nueva opción de redicción del gobierno de coalición, vamos por ello y así lo haremos. Merche Izprúa, diputada de las Cortes Generales por Guipúzcoa de EH Bildu, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el Tablero y Canal Red, un placer. Gracias a vosotros. No, me van contando cosas que va diciendo el señor Tamames porque desde aquí no podemos seguirlo, claro. Y parece que le han hecho alguna que otra corrección en el discurso inicial, porque está, fijaros, el gobierno Frankenstein, bueno, una actitud revisionista, resulta que no había en la guerra civil ni buenos ni malos, la segunda república mal, en fin, es decir, que le han metido alguna cosita, alguna corrección al alza. Y, por supuesto, en la primera fase de su intervención, era la suya, la buena, ha hecho su main case particular y ha empezado desde el 56 contándonos cómo este ilustre gran hombre nos viene a contar que hay un gobierno Frankenstein en este momento. O sea que, bueno, otra oportunidad para el Partido Popular para decirnos si comparte todo esto o si no. Vamos a conectar precisamente con el Congreso de los Diputados, vemos a Ramón Tamames, a ver si podemos escucharle de este plato un poco más. Ha sido llamado al orden por el Defensor del Pueblo ante las incesantes quejas de retrasos de toda clase, de teléfonos robot que no funcionan, de meses y meses de espera, y hasta el punto de que no se hace caso desde el gobierno de la recomendación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Civil, AIREF, de retirar 60.000 millones de euros considerados como gasto innecesario. Es una situación de desmadre generalizado del gasto público en función de propósitos electorales, más de creación de riqueza y de creación de empleo. Se ha aludido en las intervenciones anteriores a temas como el agua. Bien, pues estamos en una situación de precariedad por todo lo que significa una bajada de las precipitaciones, una bajada de las precipitaciones, decía Ramón Tamames. Tenemos aquí en mesa a Isabel Serra, cuéntanos. No, bueno, pues en primer lugar escuchándole, desde luego también vuelve a ese discurso neoliberal, ¿no?, contra el Estado como garante de derechos, precisamente, frente a lo que ha significado el gobierno de coalición en esta legislatura, frente a la pandemia, frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, donde el Estado, frente a lo que significó las políticas de austeridad con la crisis del 2008, ha estado ahí para proteger los derechos, ¿no?, con los ERTE y con las políticas de intervención del mercado, como para bajar el alquiler o de protección en general de los derechos sociales, ¿no? Más allá de eso, yo volviendo a lo que estábamos hablando antes del Partido Socialista, bueno, yo creo que siempre el Partido Socialista, ya lo sabemos, en campaña, pues se viste de izquierdas, ¿no?, pero luego cuando gobierna le cuesta mucho dar pasos en políticas que garanticen los derechos y que signifiquen avances, ¿no? Y creo que esta legislatura, si se han dado esos pasos, es fundamentalmente gracias a la estancia de Podemos, de Unidas Podemos dentro del gobierno de coalición, ¿no?, y que cuando Pedro Sánchez al principio, pues parecía más de izquierdas que lo que termina siendo, si no es gracias a esa presión de Podemos, tenía que ver, evidentemente, con la emergencia de un ciclo político, con el 15M, con la emergencia de Podemos y con que Sánchez trataba de parecerse a Podemos, ¿no? Y luego el gobierno de coalición, pues no fue otra cosa que algo que el Partido Socialista en ese momento no quería, pero que fue una presión por parte de esa mayoría, en realidad, parlamentaria, política, que existen en nuestro país desde el año 2015 y contra la que hicieron todo y más para que no pudiese gobernar y finalmente hicimos gobierno en el año 2020, ¿no? Más allá de eso, yo simplemente unas cuestiones respecto a las derechas, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con que no hay que minusvalorar la moción de censura en la clave en la que la presenta la extrema derecha, ¿no?, de Vox, frente al Partido Popular, ¿no? Al final, no les tienen por qué salir mal estas mociones de censura en su disputa por llevar la iniciativa entre las derechas y aparecer como oposición al gobierno de coalición. Creo que elegir al candidato Tamames, más allá de que hayan estado tiempo sin candidato y finalmente la hayan encontrado, tiene que ver también con coger perfiles que, bueno, supuestamente en el franquismo tenían una defensa de la democracia, ¿no? Luego hay que escuchar a Carrillo como dice que, bueno, que igual en el golpe de Estado Tamames algo sabía, ¿no? Pero que tuvieron esa posición y que ahora es la posición que tienen es la de luchar contra el gobierno de coalición y que ahí hay una coherencia, ¿no? Es decir, utilizar la legitimidad que supuestamente tienen en el momento del franquismo para defender lo que están haciendo ahora, cuando en realidad son unos reaccionarios, unos reaccionarios que lo que tratan también es de reconstruir no solamente la defensa de las ideas franquistas y de la extrema derecha que ha continuado desde el franquismo, sino contar una transición que no fue, ¿no? Y negar las luchas sociales y la importancia que tuvo el conflicto social para traer la democracia a este país. Y en último lugar, ya simplemente, volver a la importancia de que el PSOE utilice también esta moción de censura para defender no solamente lo que ha hecho el gobierno de coalición protegiendo derechos, sino lo que tenemos que hacer a partir de ahora y creo que hay algunas cuestiones pendientes, no solamente la regulación de los precios de la cesta de la compra que ha propuesto Podemos y que es fundamental, sino sobre todo la ley de vivienda, que es fundamental para la ciudadanía de nuestro país y también cuidar la mayoría de la investidura en un contexto en el que, bueno, desde luego lo que ha significado la posición del Partido Socialista con la ley Mordaza, dejarla morir, significa hacer daño a esa mayoría de la investidura y a ese compromiso del gobierno con nuestros ciudadanos. ¿René? Yo andando lo que ha comentado la compañera que me sorprende porque ya con el propio documento filtrado, se ve al final, en mi opinión, que Ramón Tamames, que le podemos respetar mucho, al final está haciendo un toque de corneta, y lo voy a decir así, al régimen del 78, porque él mismo dice PP, PSOE y Vox son los partidos constitucionalistas, es una llamada al orden, es una llamada al orden de Ramón Tamames. Es que en su discurso se ve y por más que se vista de verso libre, que no lo es, por más que tenga una trayectoria muy reconocible a nivel académica, al final lo que estamos viendo es un discurso que podría ser perfectamente, si no de Vox, si no de Abascal, de cualquier ministro del PP, es que Ramón Tamames podría ser perfectamente un ministro del PP. Y al final también decir otra cosa, la ultraderecha, y la derecha, doctora ultraderecha, siempre a nivel histórico ha necesitado intelectuales y gente con dignidad y prestigio democrático que les avalen, siempre ha necesitado ese tipo de intelectuales. Y claro que Ramón Tamames en su propio discurso hay cosas que dice que están bien, si es que es obvio porque es una persona inteligente. En su diagnóstico también hace una crítica al olvido del Sáhara, por parte del PSOE, que en ciertas normas podemos coincidir, habla de reducir la semana laboral, veamos de qué manera lo propondría él, habla de cuidar Vox, que es cosas con las que todo el mundo está de acuerdo, pero lo esencial no es que esté siendo un tonto útil, está siendo un culto útil para los intereses de la ultraderecha. Y sí que quiero decir una cosa más que ha comentado el compañero, que creo que sí que tiene razón. El PP hoy se abstiene para decir mañana sí a Vox, eso es algo que está claro, pero la moción de censura, por mucha risa o burla que pueda provocar y Sánchez intente ir a machacar a nivel ideológico, que es lógico porque se lo pone fácil, al final hay que tener claro que el discurso de fondo que hay de esto de decir, no, es que el gobierno socialcomunista, el gobierno de Pedro Sánchez va hacia el autoritarismo, ayuda a los que quieren romper España, este tipo de discurso es un discurso que está calando la sociedad a partir de Vox y que el PP está comprando. O sea que a nivel ideológico, como ha dicho Isa, esto sí puede ser un avance, puede sentar las bases para que gente, entre comillas, moderada o demócrata de la derecha, se sume cada vez más a este tipo de relatos catastrofistas que no son reales. Eduardo García, por videoconferencia. Con respecto a Tamames, me parece una figura simplemente anecdótica a día de hoy. Decían grandes clásicos del marxismo que dentro de los partidos comunistas, dentro del movimiento comunista internacional, la crítica constructiva desde dentro siempre está bien y siempre mejora las posibilidades transformadoras de los partidos comunistas. Aún así, y me voy a un contraste a este respecto, a un contraste de este argumento, decía también Anguita que cambiar de opinión o hacer modificaciones en el discurso a través del estudio es algo de sabios, sin embargo, hacerlo en múltiples ocasiones es algo como mínimo sospechoso. En cualquier lugar, como digo, me parece que Tamames a día de hoy es una figura simplemente anecdótica que sirve, que juega un papel importante, un papel que necesitaba Vox para este movimiento que, como hemos dicho al principio del programa, no deja de ser un movimiento electoralista. Y sin querer alargarme mucho más, aprovechando que en ese pequeño ratito que hemos podido escuchar a Tamames ha hecho mención con respecto al agua, bueno, recuerdo una cosa que quizás para quienes no seáis de determinadas regiones no lo tenéis muy en cuenta, pero hay dos comentarios que hacer al respecto. Hombre, que estando liderando una moción de censura de un partido que es negacionista del cambio climático a través de muchos de sus dirigentes y de muchas de sus declaraciones, hables de la problemática del agua es cuanto menos llamativo. Y segundo, Vox está a favor de dinámicas como la del trasvase. Sin embargo, lo que yo le pediría a Vox es que cuando venga a hacer campaña a territorios como Aragón, esto lo diga. Porque lo que suelen hacer es hablar de la cuestión del agua, hablar de determinadas cuestiones, hacer una especie de baile discursivo, pero luego cuando van a determinados territorios esconden alguna de sus propuestas porque saben que genera una serie de contradicciones dentro de los territorios que son inasumibles. En cualquier caso, lo que digo, es una figura anecdótica, es una figura que podemos entrar a debatir sobre su trayectoria histórica, le podemos incluso emplear como figura para entender cómo se producen determinados procedimientos de cambio ideológico dentro de determinadas figuras históricas. Bueno, puede llegar a ser interesante, pero desde luego creo que ponerlo en la misma frase, en la misma sentencia, que figuras como Marcelino Camacho, me parece que no toca porque son dos figuras históricas radicalmente opuestas que además representan para la historia de España, para la historia del movimiento obrero, para la historia de la defensa de las clases trabajadoras, figuras antagónicas y lo que digo, en uno de sus últimos coletazos ideológicos, yo soy de una generación que no lo ha conocido bien, pero bueno, he podido estudiar un poco su trayectoria, en uno de sus últimos coletazos, y vuelvo al principio, demuestra aquello que dijo Anguita, y lo repito una vez más porque me parece totalmente inteligente, cambiar de opinión alguna vez, añadir nuevos elementos a tu argumentario es de sabios, si lo haces a través del estudio y de la lógica y del raciocinio, dar coletazos en ningún sentido es simplemente algo sospechoso. Sí, yo con respecto a lo que estamos conociendo de esta intervención, me parece que tiene escaso éxito si lo que pretenden es dar una pátina de intelectualidad a la cosa, porque es un discurso de brocha gorda, de obviedades y no directamente de mentiras, si apelamos a lo de la guerra civil, además sigue haciendo amigos, se opone a la subida del SMI, dice que las pymes, atención que esto me toca el corazoncito, no son nada, porque son pequeñas, con lo cual ignoro absolutamente la conformación económica empresarial de este país, es decir, yo solo pienso, o sea, imagináis estos 30 folios de cosas burdas, comparemoslo con la intervención de Irene Montero en aquella otra moción de censura, que de verdad era una propuesta de gobierno, de verdad lo era, te gusta más, te gusta menos, pero eso sí, eso sí obedece a la conformación constitucional de la moción de censura y sí obedece a una posición política respaldada por una posición social más grande o más pequeña. Es que, o sea, quiero decir que hemos partido todos con muy buena intención de no criticar mucho a este señor y de no tal, pero es que al final dices, bueno, oiga, es que nos están tomando a todos el pelo desde la perspectiva ciudadana y desde los derechos a los que somos, a los que tenemos, o sea, a los que tenemos derecho, perdonad por la redundancia, ¿no? Y a partir de aquí yo no veo nada más, honestamente, no veo nada más. Y ahora sí, esperar a ver cuál es la reacción del Partido Socialista y del Partido Popular. Con respecto al Partido Socialista, yo es que cada vez que se habla de Sánchez, del Partido Sánchez, del gobierno de Sánchez, que el Partido Socialista es mucho más. Es una compleja amalgama de cosas. Ahí sí que se suman historias también, porque entre el señor Page y el PSC, pues media seguramente la infinitud del universo. Y eso también lo tiene que lidiar Sánchez. Y también se tiene que ubicar y también nos tiene que decir si es el Sánchez que se hace las fotos con Bono o si es el Sánchez que quiere mucho a Yolanda Díaz y comparte mucho de su visión política. Tenemos a Dina Busselham desde Redacción, que precisamente va a contarnos, entre otras cosas, mucho más sobre la programación de Canal Red. Cuéntanos, Dina. Así es, Sergio. Te traigo novedades. Como ves aquí en la redacción, tenemos detrás a los compañeros de la base. Hoy vuelve la base. Se va a emitir a las seis de la tarde y lo va a hacer además analizando en el 20 aniversario de la guerra de Irak y contará con una invitada de lujo. Estará hoy aquí con nosotros Olga Rodríguez, periodista, experta en periodismo internacional y muy vinculada a la defensa de los derechos humanos. Así que, Sergio, hoy a las seis, que no os podéis perder la vuelta de la base en Canal Red. Y es más, también os voy a contar otra novedad y es que va a haber una nueva programación, un nuevo proyecto, un nuevo espacio de actualidad política que será presentado por nuestro director, por Pablo Iglesias, un formato novedoso donde analizarán también las novedades de la actualidad política. Y dicho esto, Sergio, y ahora sí, nos vamos a Francia. Mientras aquí estamos viviendo la jornada de la moción de censura, en Francia están viviendo el día después de la moción de censura. Hace apenas unos días se presentaron dos mociones de censura a raíz del polémico decretazo para la reforma de las pensiones. La primera de las mociones se debatió justo este fin de semana y no ha salido adelante, quedándose a tan solo nueve votos para lograrlo. Eso sí, ha dejado bastante debilitado al ejecutivo de Macron. Recordemos que esta crisis de legitimidad que vive Macron comienza con el intento de subir la edad de jubilación, medida ampliamente rechazada en las calles y también en sede parlamentaria, donde no contaba con los votos suficientes para salir adelante. Pese a ello, el gobierno de Macron no le tembló el pulso y la ha aprobado la semana pasada vía decreto, utilizando un controvertido artículo, el artículo 49.3 de la Constitución. Todo ello, como decía Sergio, en un contexto marcado por multitudinarias movilizaciones que se han ido produciendo en las últimas semanas. ¿Y bueno, en qué consiste este polémico artículo de la Constitución? Pues básicamente lo que dice es que el primer ministro podrá, previa deliberación del Consejo de Ministros, comprometer la responsabilidad del gobierno ante la Asamblea Nacional para la votación de un proyecto de ley de finanzas o de financiación de la Segura Social, como es en este caso, y el proyecto de ley se considerará adoptado a menos que se apruebe una moción de censura presentada en las 24 horas siguientes. De hecho, Sergio, eso es lo que hicieron los insumisos de Jean-Luc Mélenchon y también la extrema derecha. Todo ello en un ambiente de tensión como nunca se había vivido dentro de la Asamblea Nacional. Vean este vídeo en el que la ministra Elizabeth Bond intentaba, de alguna manera, pues defender la reforma por el decreto este de la subida de la edad de jubilación y momento en el que muchos diputados decidieron entonar la marselleza como muestra de rechazo al ejecutivo de Macron. Es importante apuntar, Sergio, que el rechazo va más allá de la Asamblea Nacional. y de las movilizaciones en la calle. La semana pasada salía una encuesta para Erci El France, realizada por Harris Interactive, que señalaba que el 82% de los franceses actualmente está en contra de que el ejecutivo francés tenga que recurrir a este polémico artículo 49.3 de la Constitución y que más de un 71% vería con buenos ojos la dimisión de todo el gobierno. En definitiva, esta polémica reforma de las pensiones, que incluye subir la edad de jubilación hasta los 64 años y una ampliación del periodo de cotización que pasaría de los 42 a los 43 años en 2027, sigue sacudiendo Francia y deja, pues, algunas incógnitas. Entre ellas, ¿estamos viviendo ahora mismo una crisis de régimen en Francia? ¿O aguantará el gobierno de Macron pese a las movilizaciones que estamos viviendo en las calles? Algunas fuentes ya hablan de sacrificar a la primera ministra, a Elizabeth Bond, para calmar las aguas. De todas formas, Sergio, estaremos atentos aquí a las novedades que se vayan produciendo en las últimas horas. Eduardo, como miembro de Descifrando la Guerra, medio especializado precisamente en el análisis internacional, ¿qué valoración haces de lo que está ocurriendo ahora en Francia y en qué tesitura deja el gobierno de Macron la reforma de las pensiones y la tensión social tan tremenda que sigue habiendo aún en el país? Bueno, en primer lugar, dificulta su reelección y hay que poner mirada de pájaro, ya sabes que esta expresión la he usado a menudo contigo. Hay que entender la importancia que tiene Francia a nivel internacional a día de hoy, para entender la importancia que tendría una posible derrota electoral de Macron y un cambio del modelo francés y un cambio de las posiciones a nivel internacional por parte de Francia. Las diferencias dentro de los propios candidatos a la interna de Francia en lo que respecta a cuestiones referidas a lo nacional, como la protección social, la gestión de los monopolios energéticos, otra serie de cuestiones, no hace falta indagar al respecto a este respecto porque, bueno, ya se ha tratado en numerosas ocasiones y se seguirá tratando. Pero a nivel internacional sí que va a ser absolutamente importante y es crucial ver cómo le puede afectar a Macron esto de cara a una reelección. Porque Macron tiene una postura internacional que es bastante particular dentro de España, o sea, perdón, dentro de Europa. Él no es una figura verdaderamente convencida del papel de la OTAN como elemento rector de la política internacional europea. ¿Defendía la autonomía estratégica, Eduardo? De largo plazo siempre y cuando Macron o alguien de la misma línea de Macron sea capaz de conservar el control del aparato estatal de Francia. Y eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Si Macron, con motivo de esta serie de denuncias o de impugnaciones a su modelo, de impugnaciones a su figura, no es capaz, ni él ni nadie de su línea, de reeditar el gobierno de aquí al medio plazo, pues evidentemente esto va a suponer una caída de las probabilidades reales de la implantación en el medio a largo plazo de este proyecto de autonomía estratégica europea, ¿no? Que, bueno, habría que estudiarlo quizá en otro momento. Sería interesante ver sus matices, ver sus aristas, ver hasta qué punto es rupturista en materia de política internacional, pero que, desde luego, de aplicarse sería un cambio en el statu quo y sobre todo en la relación entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Por eso, en la escala internacional es muy importante el futuro de Macron por esto mismo. Aunque hay que decir también que hasta el día de hoy no ha sido capaz de convencer profundamente a las derechas europeas de la necesidad del desligamiento de la OTAN, ¿no? Isa, voy contigo. Bueno, a mí me parece que, desde luego, es una esperanza ver las movilizaciones que está habiendo en Francia por las pensiones y por los derechos sociales, ¿no? Creo que precisamente en un contexto de guerra de Ucrania, donde estamos viendo el posicionamiento de la mayoría de los gobiernos a favor de ese belicismo, ¿no? Y a favor de reforzar al final la OTAN y no defender precisamente una autonomía estratégica de Europa, pues creo que es fundamental que se planteen movilizaciones que defienden los derechos sociales, que plantean otras vías y que también hagan frente a posiciones que están creciendo en Europa fascistas como en Italia, ¿no? Quería decir que eso sí es una moción de censura. Ahí sí hay gente en la calle diciendo cosas, ¿no? Y exigiendo y pidiendo, en la medida que sea, más o menos, pero pidiendo que se debata en el seno de la soberanía popular una expresión de realidad. Y sí que lo veo también con cierta envidia. Aquí solo salimos a la calle si gana el Real Madrid o algo similar, ¿no? Y los franceses están dando una lección en términos de, oigan, más allá, porque la preocupación de la ciudadanía francesa es esa, es el estado del bienestar. Y salen a la calle a defenderlo. Eso aquí no pasa, por un lado, pero por otro lado tampoco salimos cuando nos han hurtado derechos muy, muy importantes o cuando se nos escapa la legislatura entre los dedos y nos dejamos en la trascienda cuestiones esenciales. España, un dato, España es el único gran país de Europa que no ha celebrado una gran manifestación contra la guerra. Todas las capitales europeas han vivido una gran manifestación. España no ha tenido esa iniciativa. Hablando de las pensiones, aquí en España, en 2011, Zapatero se había obligado a fuertes recortes en el asunto de las pensiones, obligado, digo, por la Unión Europea y lo celebró con una foto, con los sindicatos mayoritarios y la patronal. Contrastes de un lado y a otro lado los pirineos. Aquí la reforma de Escribá, oye, pues yo creo que es una buena reforma, creo que va en el camino correcto y creo que hay que aprovecharse de esa situación que hablamos antes de cómo está Europa. En Italia ya sabemos quién está gobernando, la alternativa a Macron ya sabemos quién es, es Le Pen, es que no hay otra ahora mismo. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que aprovecharlo. Y España debe, lo está haciendo muy bien. En primer lugar, con los hitos, creo que ha relatado Isa, el tope ibérico, ahora la reforma de las pensiones, etcétera, etcétera. Europa se está comportando como debe comportarse ante una crisis y eso creo que España lo debe aprovechar y lo está aprovechando. Yo creo que aquí hay un déficit democrático que empieza por los medios de comunicación. Es que el tratamiento que se da a las cosas, o sea, que es que es complicado con la que está cayendo. Lo que está pasando en Francia, ¿hay? Al otro lado de la frontera. Aquí se hace una reforma de pensiones que es justo lo contrario, que va en la otra dirección, que va a inyectar dinero para que la gente no pierda poder adquisitivo cuando lo va a necesitar. Y sin embargo, todo el tratamiento mediático que se ha hecho, toda la explicación, todos los debates, se centran en unas cosas completamente absurdas. Por cierto, el señor Tamames también ha hecho una aportación importante, me dicen, y es que los diputados de la izquierda se visten fatal. Los diputados de la izquierda se visten fatal. Algo así decía también Santiago Abascal justo antes, según tengo entendido. Gran aportación. Antes de dar el turno, René, tenemos a Juan Carlos Monedero desde México, que va a participar ahora en el primer programa del tablero. Juan Carlos, muchas gracias por prestarnos tu tiempo para hablar hoy aquí en el primer programa del tablero. Un placer. Un placer desde Buenos Aires. Ayer dejé México y tengo una mesa en media hora con un placer en el tercer encuentro internacional de derechos humanos aquí, en Argentina, con esa memoria terrible y también hermosa de la dictadura, 30.000 desaparecidos y luego la recuperación de la democracia y la persecución de los crímenes. Y bueno, no quería faltar este primer día del Canal Red para saludaros. Además vuelve en la frontera ahora en Canal Red, ¿verdad, Juan Carlos? Carlos. Así es. Este viernes estaremos ya otra vez con nuestro querido público de España, de Europa y de América Latina con nuestra frontera, ¿no? Con ese espacio que llevamos cinco años, bueno, pues enredando. Y también hacemos un anuncio, vamos a hacer un programa de libro con el que promete, promete porque entre la dama y el vagabundo creo que vamos a ser capaces, ¿no? De, no sé, de hacer un repaso diferente de la actualidad literaria, ensayística de nuestro país. Creo que los programas de libros había que actualizarlos y creo que nadie mejor que Luna y Miguel para hacerlo. Y luego nuestra frontera con Alberto Blesa, bueno, pues vamos ahí a poner en marcha, como siempre, esa mirada más académica, también más profunda, con más matices, más grises, que forma parte de esa manera, ¿no? De hacer televisión y de hacer redes sociales que hemos practicado durante todos estos años. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos hoy en el primer programa del Tablero y esperamos verte más por el Tablero y también por la frontera en Canal Red. Un placer. Contad con ello, creo que lo que hacía falta en España era, bueno, pues un revulsivo frente a ese oligopolio, ese duopolio mediático y creo que el ruido y el miedo hacen bien en tenerlo, ¿no? Porque igual que rompimos el bipartidismo, cuando fundamos Podemos creo que Canal Red viene a romper también los viejos residuos, ¿no? De esa democracia post-franquista que tenemos que limpiar, ¿no? A España le huelen todavía demasiado los pies a franquismo y creo que ese aire fresco mediático que significa Canal Red creo que es una bocanada de aire fresco y de esperanza. Así que enhorabuena, gracias y adelante. Gracias, Juan Carlos, que vaya bien por Buenos Aires. Hasta pronto. René, planteabas antes precisamente algo al respecto de lo que está ocurriendo en Francia, según tengo entendido. Sí, yo quería añadir que además de que envidia la movilización social francesa, que históricamente es verdad que es la cuna en mayo de 68 y ha sido una trayectoria de lucha bastante grande, también decir que que envidia que lo he visto en las imágenes, que tengan un himno como la marsellesa, los franceses y no lo que ocurre aquí, que tuvimos un dictador que puso camisa azul al CIT y que intentó arrebatarnos los símbolos nacionales a la mitad de España. Y no solo hizo el dictador, sino que sus herederos en la ultraderecha actual tiene una mirada muy estrecha de país y todo aquel que no piensa como él le lanza la bandera como arma arrojadiza y no como algo que una a los españoles. Pero yendo en concreto al asunto de Francia, decir un par de cosas. Primero, creo que lo que pasa con Macron pone manifiesto una cosa que se repite históricamente, en América Latina lo saben muy bien, que los liberales suelen, o los que se dicen liberales, no respetar las reglas del juego democrático cuando toca defender privilegios o cuando hay que hacer reformas de corte neoliberal, que es lo que estamos viendo aquí. Y seguidamente también decir, supándome lo que ha dicho el compañero, de que el gobierno en contraposición a lo que hace Macron va en una buena dirección con la reforma de las pensiones, también comentar una cosa. Aquí lo que se intenta es avanzar la de jubilación, elevarla un par de años más, y creo que esto va en contra de lo que se tiene que defender desde el sentido común y sobre todo desde la izquierda. De hecho hay un libro del yerno de Marx, que se llama El derecho a la pereza, que en su momento fue criticado por Antimaxista, que decía básicamente que lo que había que intentar era trabajar menos y vivir mucho más. Ese es el objetivo. Y con una economía que va hacia la robotización, con la tecnología hay que hablar de renta básica, hay que hablar de cómo avanzar en los sectores productivos estratégicos y hay que hablar de trabajar menos y vivir mejor, y no lo que está haciendo aquí, que es aumentar la edad de jubilación. Por último también decir, yo creo que como ya se ha dicho, Macron con esto queda bastante debilitado y hay bastante incertidumbre. De hecho la propia Le Pen, estuve viendo anoche, que ha dicho que apoyaría cualquier moción de censura, aunque viniera de la izquierda. O sea, imaginaos cómo está el asunto caliente. Pero ¿sabes qué pasa? Que hace su último servicio a la causa, a la causa de los ciudadanos como instrumentos de producción y a la causa de que los empresarios no pongan más recursos para que las jubilaciones sean adecuadas. Os voy a dar un último turno a todos con algo que vamos a estandarizar aquí en el tablero, en el que precisamente os pido que me deis un titular del tema que prefiráis, que hayamos tratado hoy en mesa. Aquí los periodistas seguro que tenéis también, bueno, ya estéis más acostumbrados a utilizar este formato. Voy a empezar con Eduardo, que Eduardo además ya lo ha hecho en alguno de los programas pilotos que hemos hecho antes de lanzar el tablero. Que elijáis el tema que prefiráis y elijáis también un titular al respecto. Eduardo. Con respecto a la unidad de la izquierda, voy simplemente a insistir en un concepto fundamental que tenemos que importar. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Isa. Bueno, yo creo que al fascismo se le para con más derechos, ¿no? Y creo que precisamente en el contexto en el que estamos, ¿no? De muchos cambios políticos, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, en medio de una crisis neoliberal que sigue abierta, ¿no? Y que nuestro país derivó en una crisis política que aún sigue abierta. Es fundamental tener en cuenta que frente al fascismo y a la ultraderecha es el feminismo, el proyecto feminista en el que a nivel internacional, no solamente en nuestro país, está planteando los mayores avances, ¿no? Hay un proyecto de sociedad para todos y para todas, no solamente para las mujeres, ¿no? Creo que frente a eso lo importante que tiene que hacer la izquierda y en concreto el gobierno de coalición es avanzar en más derechos, avanzar en más derechos sociales, en más derechos feministas, pero también defender los derechos y los avances feministas que ha conseguido el gobierno de coalición. Creo que es importante que frente al discurso que ha hecho Abascal de bulos contra la ley trans, contra la ley solo sí es sí, el gobierno de coalición en su conjunto defienda un avance como es la ley solo sí es sí para las mujeres, que es un avance reconocido a nivel internacional por los organismos internacionales y que supone proteger a las mujeres frente a la violencia sexual y en ese sentido creo que es importante que el gobierno de coalición dé una respuesta unitaria ante la crisis que se ha generado, ¿no? Con las revisiones por parte de algunos jueces y por tanto que se defiendan los avances feministas de este gobierno frente precisamente a esa ultraderecha que tiene como principal objetivo el feminismo y los derechos de las mujeres. Fernando. Bueno, yo me voy a unir la moción de censura con las dos preocupaciones principales económicas y sociales para mí, que son, la moción de censura la voy a calificar como sainete más después de escuchar a Ramón Tamames y lo voy a unir porque puede ser, la moción de censura creo que puede ser el pegamento para la coalición para dejar de arrastrar los pies en dos asuntos esenciales, uno, la cesta de la compra, hay que poner solución de forma urgente y dos, las hipotecas variables que pueden ser una auténtica losa para millones de familias. ¿Venia José? No han dado titulares ninguno. Ya, me he dado cuenta, me he dado cuenta, sí. Pero se lo he permitido, es el primero. Creo que a partir de la moción de censura tenemos que seguir avanzando como país en derechos sociales y esto apela a la vivienda y creo que unidas podemos y debemos sumar. René. Yo sobre el asunto de la, que no he estado, de la cuestión de sumar y de Podemos, yo he de decir que lo que necesitamos es una izquierda que quiera gobernar, que siga queriendo avanzar en derechos y libertades y para eso hace falta mucha altura política, acuerdo y unidad. Y no necesitamos una izquierda que si pierde las elecciones va a pelear por intentar gobernar las ruinas de lo que quede. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí en el primer programa del Tablero. Hoy hemos tenido en mesa a Daniel Valero, Tigrillo en YouTube, María José Landaburu, presidenta de UATAE, Fernando Valls, muchísimas gracias por La Vanguardia, Olaya Suárez de Podemos que estaba antes también en la primera parte de la mesa y se cerra, muchas gracias también por acompañarnos y Eduardo García que sigue en la videoconferencia. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa en el que precisamente pretendemos romper el bloque de poder mediático y constituir una nueva forma de hacer televisión. Decía Richard Kapuscinski que cuando la verdad dejó de ser importante, la información se convirtió en un negocio. Bueno, creo que lo he dicho cuando se descubrió que la información era un negocio y la verdad dejó de ser importante, lo he dicho bien atinado. Y hasta aquí nos vamos con el primer programa del Tablero. Hasta luego, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!